Bueno, la realidad es que felicitamos de verdad a los hinchas de Boca por este campeonato, a los jugadores, a los dirigentes, ganaron la Superliga y después te puede gustar o no te puede gustar como juega, te puede parecer que está bien que la haya ganado, porque si vos te pones a analizar el año entero, Boca es el campeón y es justo que sea campeón, Godoy Cruz se acordó este semestre, Talleres amagó con poder ser y no fue, Independiente podría haberle peleado el campeonato a Boca, pero no se reforzó como debiera haberse reforzado y Racing hizo un pésimo primer semestre y este semestre perdió algunos partidos que capaz lo hubieran, todavía perdió dos partidos, pero necesitaba hacer una campaña perfecta. Cada uno tendrá que mirar para sí mismo, cuando digo cada uno me refiero a todos los clubes a lo Boca, porque Boca, quizás no jugando como a los hinchas de Boca incluso les gustaría, se termina quedando con esta Superliga 2017-2018, particularmente insisto, yo creo que Boca por el equipo que tiene, tiene que decir bueno por lo menos ganamos este campeonato, para mí el equipo de Boca no es un equipo como Boca merecería o como el hincha de Boca quisiera, si festejó no festejó, no podemos decir el hincha de Boca no festejó, Boca tiene muchos hinchas, cada uno lo habrá sentido como quiso, particularmente yo creo que con todo lo que sucedió ayer quedó demostrado, que buena parte del mundo Boca representado en el hambre de Angelísimo cuando terminó el partido como diciendo, menos mal que terminó esto porque estos pibe capaz que perdían con gimnasia, no se puede dar tres pases seguidos. Y Guillermo ayer, enojadísimo, desbordado, como si Boca no hubiese salido campeón hace tres, cuatro días, enojado con Rapalini, cuando un técnico sale campeón en el último partido lo dirige fumándose un fazo, lo dirige tranqui, evidentemente igual había cosas del pasado que a Guillermo Barros Esqueloto lo perturbaban con Rapalini, hablo específicamente de eso que a Boca lo marcó, Boca todavía está perturbado por la final que perdió con River y le hubiera pasado lo mismo a River, hoy Gallardo estaría con cara de culo, sería un quilombo River, imagínense, River quedó afuera de una Copa Libertadores que clasifican cinco, no es que quedó afuera de la Copa Libertadores vieja, aquí van dos, el campeón de la apertura y el campeón de clausura, van cinco, cinco y si River no va, es porque claramente este año de River futbolístico no ha sido bueno o si ha sido bueno pero no muy bueno en relación a lo que paga River, porque hoy se van a enterar porque lo tengo acá, acá en mi celular, el contrato de Marcelo Gallardo, el contrato de los ayudantes de Gallardo y algunas cláusulas que verdaderamente, voy a darlo vuelta por si llega algún mensajito de algún dirigente, igual si llega un mensajito de algún dirigente, ya está, cagó fuego, les voy a contar las cláusulas del contrato de Gallardo, pero yo creo que al 90% de los hinchas de River, lo único que le importa es que River le ganó a Boca, cuánto gana Gallardo, es lo de menos, sé que está enojado el emperador porque lo siento, siento que, viste cuando un tipo cuando vos estás hablando empieza y vos te das cuenta que hay un tipo mofándote al lado. Está bufando. Exactamente. Yo quiero decir un par de cosas. Las que quieras. Sí, no. Libertad. Primero, es el informe más mala leche que yo recuerdo en la historia de la televisión argentina que acabamos de ver. Coincido. Porque Boca ha salido campeón de punta a punta, criticamos a los futbolísticos, sí, pero marcar todos los inconvenientes que tuvo Boca es digno de una producción anti-Boca, un informe muy mala leche, del cual no estoy para nada de acuerdo, si bien son imágenes reales, hay que analizar otras cuestiones de Boca. Lo segundo, hay que hablar de Holland, de alguien que se dice profesor, alguien que tiene el respeto por lo que ha conseguido en Independiente, que puso en duda la honorabilidad de Boca como institución y quedó en ridículo. Hay que pensar antes de hablar. No, no, pará, no me interrumpas, no me interrumpas. No, 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 confía en los cuadros. Vata a hacer el diario de Yrigoyen, Augusto. Vení con qué buena leche, mala leche, leche en pueblo. ¿De qué leche me hablar, hermano? Estamos hablando de las cosas como son. Es el peor Boca de la historia y vos querés hablar de Holland. Flavio, quiere hablar de Holland que ya vamos a hablar de Holland. Pero querés hablar de Holland. Hablá de Guillermo que es el peor técnico de los últimos 20 años de Boca. Que es el Boca más... Es el único técnico que perdió una final con River, Moyo. ¿Eh? Intendente. Puedo seguir que soy el que da rating, no estas pavadas que está diciendo el Talibán. Es el único técnico que perdió una final con River, Guillermo. Es el único técnico que también le ganó. Es el único técnico. Es uno de los tantos que le ganó a River en la cancha de River cuando River... No, hasta Haberger ganó la cancha de River. ¿Cómo? Haberger ganó la cancha de River. Por eso digo, es uno de los tantos. Por eso. Cuando River lo había alcanzado a Boca en una tabla donde la proyección daba a River campeón. Nombrame otro técnico. O te olvidás que todo el mundo ya lo daba a River campeón. Nombrame otro técnico que haya perdido una final con River. Igual mi intención, más que nada, es ir a lo que pasó ayer, porque hay mucha gente que capaz que ayer no lo vio. Viste que a Boca Huracán lo pusieron a las 5 de la mañana. Jugaron... ¿A qué era jugar? A las 11. Un papelón, ¿no? Pobre la gente de Huracán. A las 11 de la mañana, un sábado... Había mucha gente, no como en la cancha de River el viernes. Estás entrando en un terreno que vos nunca habías entrado. No, no, pero estás hablando con la gente y la gente tiene que trabajar. Yo también trabajo igual. Bueno, no puedo ir a la cancha. Augusto, que es un tipo que merece, no solo mi respeto, sino mi mejor, el mejor de los afectos. La agradezco. Y lo digo sinceramente, y vos sabés que lo digo. Yo creo que no hay que renunciar nunca a la cuestión de cronicar periodísticamente. Vos sabés, Augusto, yo estuve la... Creo que lo dirigía Menotti, me van a hacer acordar. Cuando Charles Lackey sale bicampeón, antes de la genialidad, de cómo le fue, vos te vas a acordar, Dani. Vos tenés teniendo pelo, yo no. Ese Boca que sale bicampeón con Charles Lackey es genuinamente feliz. Lo único que es indiscutible a esta altura de la Suárez es la felicidad de los hinchas de Boca. No somos quienes para decirle vos tenés que festejar esto, tenés que festejar aquello. El hincha de Boca puede festejar y es legítimo que festeje. Ahora, yo creo que Boca está en gerundio, está explicando la realidad en gerundio. Hasta que no logre clasificarse el próximo miércoles contra Alianza Lima, está en gerundio. Porque fíjate que hemos dicho acá, hemos dicho aquí... Yo hablo de un informe que solamente remarca lo malo. Solamente lo malo. Es habitualmente. Es habitualmente. Son todas imágenes ciertas. Ahora bien, ¿por qué no marcar los números de este Boca campeón que agarró la punta en el 2016? ¿Sabés qué? No tengo la menor idea. Vamos a elegirlo cualquiera a ver si a los 40 minutos no hay dos boludos que se levantan y se van. No, eso ni hablar, Dani. Ahora, ¿puedo plantear algo, Dani? ¿Te puedo preguntar algo de Boca? Es un equipo crispado, enojado. Hace dos o tres semanas, en este programa, pusimos un informe en el que sosteníamos. Y yo sostengo, ¿eh? Yo sostengo. Si tuviera la desgracia Boca de quedar a Arafo el próximo miércoles, porque Junior le gana al Palmeiras o lo que fuere. O Boca pierde. Echan al técnico. Pero está bien, pero son dos cosas distintas. Ahí coincidimos también. Y que Boca se juega lo más importante el miércoles. Claro, por eso. Ahora, ¿Boca es bicampeón? Analicemos por qué es bicampeón. No por estas hartas de pavadas que pusieron en el informe. Pero para profundizar un poco lo que dijo Elio, de que no se percibe un clima festivo en Boca. Llenó la cancha Boca, ¿eh? Sí, con bronca. Pero ¿cómo saben si tiene bronca o no? A gusto, a gusto. A gusto. Me interesa escuchar por qué Pablo dice con bronca. La gente fetejó para el afuera, no fetejó para el adentro. No, sí, claro. La gente fetejó, pero le estaba diciendo, ganen la semana que viene porque se miran con la cancha repleta. Pablo, ¿sabés qué? Yo le dije al flaco, me encanta Pablo, pero si hay algo del que no tenés que hablar en este... Habrá si querés, mirá. Ni sé qué sé esto. Habrá de Romero. No hablé de gente, porque el papelón que yo vi el viernes a la tarde, yo mirá que veo a Chacarita, a Tigre, a San Miguel. Había cuatro y medio en la cancha. Ayer de Huracán, que era día laborable, no hablé de gente. Racing juega en ese mismo horario y te mete el triple de gente. Se entra y te llega a la cancha. No hablé de gente. Antes de ir... El papelón de ver el viernes a la tarde el Monumental era vergonzoso. Antes de ir a lo que pasó ayer con Guillermo, Rapalini, Gago... Rapalini no tiene que dirigir nunca más a vos. Ahora vamos a hablar de... Rapalini no tiene que dirigir nunca más a vos. Nunca más. Nunca más Rapalini puede dirigir a vos. Nunca más. No puede pasar ni por la gacha. Nunca más puede dirigir Rapalini a vos. ¿Quién quiere que te diga? ¿Quién quiere que te diga? Nunca más. Un tipo que le falta respeto a dos juveniles de Boca, muy bien Gago. Vos sabés que yo tengo muchas diferencias con Gago. Pero ayer dio clase de capitán, Gago. Ayer dio clase de capitán, Gago. ¿Qué es? ¡Sacalto de acá! ¡Sacalto de acá! ¡Sacalto de acá! ¡Sacalto descartable! Quiero ver a vos si a alguien que de tu equipo le dicen lo que Rapalini le dijo a los jugadores de Boca. ¡Déjate de joder! ¡Vayan a hacer show a otro lado! ¡Vayan a hacer show a otro lado! ¡Rapalini le faltó el respeto a dos pibes de Boca! ¡De a tres! ¡De a tres! ¡De a uno imposible! ¡De a tres! ¡De a cuatro! Si hay un tipo que le falta el respeto dentro de la cancha a varios colegas, uno es Gago cuando juega, y el otro es Barros Esqueloto, ¿vos vas a defender en serio a quién? ¿En este caso a Boca? ¡En este caso sí! ¡Obvio! ¡Papalini le dice que es gordo a Guanchope Ávila! ¡Boludea todo el mundo! ¡Toda la vida se la pasó! ¡A un camarógrafo le dijo que se corra que era un peludo! ¡Pero lo podemos ver! Porque si no hay gente que no sabe de lo que hablamos. Sí, totalmente, pero en serio... ¡Vegámoslo! En una línea lo único que digo es que Gago ayer fue a coparle la parada a Tevez y a Pablo Pérez. Pero bien, no a coparle la parada porque fue a demostrar lo que es ser un capitán, más allá de que yo tengo un montón de diferencia con Gago. Un montón de diferencia. Para mí Gago en los partidos más importantes contra River nunca rindió. Pero ayer, con muy poco, con muy poco, demostró que a Boca no lo van a pasar por encima. Es un llorón profesional, Flavio. Bueno, yo creo que ayer con poco demostró que es más capitán que Tevez y que Pablo Pérez. ¿Vos crees que se va a ir de la cancha? Quiero ver los videos de ayer de Rapalini con Guillermo, pero quiero ver dónde se originó esto. Quiero ver dónde se originó, porque esto tiene un origen. Esto no es de ayer. Guillermo tiene un inconveniente contra Rapalini desde antes del partido de ayer. Y hay imágenes de partidos contra Defensa y Justicia y esto empezó en la superfinal con River. Y vamos a ver videos que van a demostrar que lo que sucedió ayer en Parque Patricios es un capítulo más de la película entre Barros Esqueloto, un llorón profesional histórico, y Rapalini, un tipo que ahora, ahora, es juzgado por hacer lo que toda la vida le hacen a los árbitros. ¿Qué es decirle? Burro, acá te coge la puta y acá te cagas. Y él le dice a... Pero vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, porque si no se enoja Augusto César y yo sin Augusto no puedo seguir. Sacá el graf. Esa es la superfinal. Recordemos que Rapalini es hincha estudiante. Mírenla, pero esta es la superfinal. Guillermo pasa, los bastardea todos, los boludea, y el único que se le plantó fue Rapalini. Ahí ve cómo Guillermo dice, ¿Viste? Se le plantó Rapalini, porque Guillermo, pónganla de vuelta esta, que esta no la vio nadie. No, pero Augusto se lo permite. Esperá, esperá, esperá. Augusto lo permite eso. Pero miren esto, ahí Guillermo está pasando por adelante de los árbitros diciendo, bien ustedes, muy bien, cómo dirigieron para River. Y lo único que se le plantó, porque no tiene por qué comérsela, fue Rapalini. Acá Lustó prefirió ser políticamente correcto. Pelé es lo mismo, los otros dos que no sé ni quiénes son, lo mismo. Lustó se hizo el gil, viste como diciendo, en esta no me voy a meter, ya estaba bastante, se habló de mí antes del partido, dirigió bien, para mí lo gustó igual. Y Rapalini se le plantó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que decir lo que se le canta a las bolas? Preguntá a Augusto, y vos te la tenés que bancar. Preguntá a Augusto, sos árbitro, sos árbitro, no sos un pelotudo. Si a vos te putean en la cara, está perfecto que te planten. Dame la segunda, esto fue lo que pasó en el día más importante del año hasta ahora de un fútbol. La final entre Boca y River en Mendoza. Bueno, hay una faltita, y lo termina. Va dos minutos, la única jugada que se tiene que seguir es el penal. Listo, lo terminó Rapalini. Muestra el reloj, lo terminó, macho, no es que atajó una pelota con la mano, no es la de Gallo a River. No, listo, lo terminó, a punto, lo terminó. Y ahí va Guillermo Barros Esqueloto y habla con Rapalini. ¿Está esa parte? Esta ya la vimos. A ver, y le dice, obviamente, para mí le recuerda lo que sucedió en el partido con River. Ahí ya había pica. Vos ya te das cuenta de que Valdecanto lo va a buscar porque no es que le estaba ahí reclamando una cosa. Estaba heavy. ¿Son de la plata los dos? Sí. Ayer en Radio La Red, la radio más escuchada del mundo del fútbol, dieron una pista de dónde podría venir esto, ¿no, Pipi? De la plata. Sí, son de la plata. ¿Y por qué? Porque es hincha de estudiantes. Rapalini es hincha de estudiantes, Flavio. Rapalini es hincha de estudiantes y dicen que ya se conocen desde la plata. Está bien, ahí quedó justo. Se conocen hace mucho tiempo. No te podían hablar los dos. Y que la pica viene desde ahí. Rapalini vive en la plata, es hincha, es pincharata. Igual, Guillermo, cada vez menos ídolo de gimnasia también, yo me pregunto, porque el último partido hasta creo que lo silbaron a Guillermo. ¿En serio? Hablar con la gente de gimnasia. Pero vos hablas con la gente de YouTube, entró y salió sin ningún tipo de problema. ¿Puedo correr las camisetas de Independiente para ser una persona acá del costado cuando habla del Talibán? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué pusieron los tres hinchas que llegó Independiente a Santa Fe? Porque viste que ahora no pueden ir. No, pará, Flavio. No, pero si ahora no pueden ir. Ah, Flavio, Flavio. Alguno infiltrado. Ah, Flavio, Flavio. Esto es serio. Vamos a hablar hoy de Independiente. ¿Esto es serio también? Esto es información. Te voy a contar por qué jolan hipotecó Independiente. ¿Eh? Muy linda la copita sudamericana. Muy linda la copita sudamericana, pero te voy a contar por qué jolan hipotecó Independiente, Flavio. Te voy a contar. En un rato. En un rato te cuento. Te voy a contar. Che, pará, 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 pará. Ponéle un short. Che, boludo, ponéle un short que... No alcanzaba. Tiene testa. ¿Qué es eso? Evo, boludo, pónganle un short. No, Evo, Evo. ¿Qué haces? Son las dos de la tarde. Ah, Flavio, Flavio, pará un poco, Flavio. Uy, tan como Teve. ¿Estás acordado donde se nos caía Garlito? Flavio, pará, pará un poco, Flavio. Yo te pido respeto. Por favor. Vos te viniste bien con los colores, ¿eh? ¿Te gusta? Lord Boutique. Te pido respeto, Flavio, porque te voy a contar la interna independiente. ¿Sabés qué estás? Vos, es un tipo espectacular. Puedes pasar del amor al odio, del llanto. Te voy a pedir respeto. ¿Te gusta? Lord Boutique. O sea, es como que te podés abstraer del enojo para mandar el chivo, ¿no? Sandrini, diría Fantino. ¿Eh? Es como Guillermo, ayer que estaba puteando le manda salud al padre. Bueno, vamos a la última, Guillermo. ¿Qué le haces? Perdón, muchachos. Discúlpame, Helio. Cada vez que te interrumpo siento que estoy faltando el respeto a la historia y al periodismo en general. Sí, está en lo juro. Pará. Me contaron que hoy hay una columnata que va a preocupar a los políticos. No, no, no. Y no a los de los clubes. No, no, no. Preparate, molo, para que mañana te llamen. Me llaman a la mañana todos los días. ¿Te llama Helio? Y con Beto, sí. Y para mí era un placer salir con Beto y con Helio al aire. ¿Te pagan? No. A vos no te pagan en ningún lado, ¿no? No. Dale, mollo, hazme el pato. ¿Qué te crees que labura gratis? ¿El intendente de San Martín? Dale, va. Todavía no es. Echalo. El intendente. Va a ser. Echalo. No, vos no podés pedir que lo echen hacia el aire. Sí te vas a manejar. Así vas a boar. ¿En mi partido de San Martín? No, no. Saluda a tu papá que vive en Ballester. ¿Eh? En Ballester, bien. Te dejo. En San Andrés. Yo te voy a votar. Tiene todo agarrar el crimen. Yo también lo voté. Está todo arreglado ahí, ¿no? Bueno, gente, dame el último de ayer del Guile. Del Guile. Guile. ¡Tac, tac, tac! ¡Tú loco! ... jugaron con orgullo, con determinación. ¡Echame! ¡Echame! Sí, echame. ¿Echame? 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 ¿Eh? No, no, Luis, yo creo que no te equivocé. ¡Ándá para allá! ¡Ándá para allá! ¡Ándá para allá! ¡Ándá para allá! No es lo que es. ¡Tomátenla de acá! ¡Tomátenla de acá! ¡Tomátenla! ¡Demiro de la cama! ¡Vamos a ponerse de cruzada! ¡Toma atras! ¡Cállate de aquí! ¡Andá delseco! ¡Demiro de ahí! ¡Demiro de acá! ¡Demiro de acá! ¡Demiro de acá! ¡Demiro de acá! ¡Sacalo! 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 Esto es lo que quiere. Pará, pará, pará. ¿Qué es eso? Sería un termómetro, ¿no? Mi patermómetro ya alcanza. Delira, dice que le robaron, que nadie lo supera. Disocia la realidad. Hace dos meses que no le baja la fiebre. El doctor Castro. Traje la medicación que usted necesita. Usted, sí, sí, a usted le estoy hablando. ¿A quién? Cada cuatro horas, divida su peso en un mililitro. ¿Se entiende? Y cada cuatro horas lo alterna con la dipirona. Esto es ibuprofeno, esto es dipirona. Yo sé que tiene problema en el orificio anal. Para eso no le voy a recetar nada porque yo no soy urólogo, yo soy médico clínico. ¿Cómo que tiene problemas en el orificio anal? Tiene hace dos meses, del 14 de marzo, un problema muy grave en el orificio anal. Hielito, mucho hielo en la ingle para que te baje rápido la fiebre. Estoy muy preocupado por vos. Ya va mucho tiempo de esta calentura grave que tenés. Hielito en las axilas. ¿En las axilas? Sí. Pero para el culo, ¿qué tiene que ver? No, no, no. Estamos bajando la fiebre. Claro. Trapito con mucho hielo, agua fría en la frente. ¿Eh? Trajo hielo. Agua bien fresquita para que te baje la fiebre. Yo quiero que vos te recuperes. El portafolio no entiendo. Qué antiguo. Mirá qué hermosura. Portafolio. La gremu que tenés adentro. No, por favor. Estás decepcionado. Tenés los ojos inyectados en sangre. Te vino muy mal ser entrenador. Te desbastó. Antes eran mellizos y uno los confundía. Hoy tu hermano parece tu hijo. Estás arruinado. Fuiste campeón en un estadio que tenía la misma cantidad de hinchas que el Estadio Monumental. Para que todos lo sepan. En el Ducó había 20.000 personas. En el River 20.000. Pasa que en el River entra 66.000. Y en el Ducó 48.000. Digo, fuiste campeón. Pero 57 partidos no alcanzaron para aplacar uno solo. Esos 90 minutos en Mendoza en la que te fue demasiado mal. Es la única final que tenías que ganar. Están los dos de la mitad de Costa Febre. Dale. Guillermo. Pará, pará, pará. No, no. Pará, 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 pará. ¿Cómo le dijiste? Claro, que es que me da a Costa Febre. ¿Qué es esto? No, el tono. ¿Te está diciendo que me trataste a Costa Febre por el tono? Es fuerte, Tano. ¿Vos mirás a Gravia mucho? No, no. Un colega, un amigo. Muy bien. ¿Qué pasó? Me gustan los dardos que se te guira. ¿Qué pasa, Tano? Guillermo. Guillermo, quiero que te mejores, así que te voy a recetar. Cada cuatro horas ibuprofeno, cada cuatro horas dipirona. Mucha agua, dos litros por día. Dieta líquida, caldo, jugos. Caldo. Gato, gato y algo más, que tiene sales minerales. Dieta líquida, te tenés que mejorar, Guillermo. Tenés dos meses para recuperarte. Basta, ya terminó, ya pasó. Que garche, Tano, que garche un poco más. ¿Usted dice? Dicen que es bueno. ¿Cómo fue lo que dijo el lío? Que tenga relaciones sexuales, pero no por atrique que ya está terminado. No, no, no. No, no, no. Lo que está diciendo por atrique. Es una barbaridad. Por atrique es un hotel de alojamiento de La Plata. Por atrique se llama. Chicos, más barbaridad que Augusto pide los árbitros. Esa es una barbaridad. Rapalini que no lo dirija más a Boca. No, va a ver un carruíce. Paren, ahora le voy a dar 30 segundos con tac, 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 tac. Así, te pongan el reloj. El relojito. Hasta que pongan un reloj en mi programa. ¿Cómo? Hasta que le den cuenta. No, no, no. Así de carcero. Así de carcero. Es Gago, es el técnico, es Pablo Pérez. El problema lo tenés vos. Todos, todos, todos. Diríguen mí. Están tan acostumbrados que nos ayuden. Todos, es un problema. Pero no es que todos... La Liga de Flores nos da un segundo. Pará, me dice Chaleco. Me dice Chaleco por acá. Que traiga la figurita que tenemos que ir a cambiar a decirle a Chaleco. Dale, no es tan difícil. Chaleco me dice que vos, siendo serio, no trajiste nada hasta ahora. En lo que va del 2017. Yo traigo información. Y después repiten en todos lados. Pero la información acá no se valora. Bueno. Acá se valora la cebolla. ¿Vos trajiste información? Siempre. Da información hoy. Listo. Decime qué va a pasar con Tevez y Guillermo después de junio. No, después de junio absolutamente nada. Si Boca se clasifica en la Copa Libertadores, van a continuar los dos. Si Boca no se clasifica, es probable que Guillermo dé un paso al costado. Nadie lo va a echar. En el 2019, pase lo que pase. Pará un poquito. No eres con tu show. Pará un poco. Es insoportable. Dije que lo dejen hablar porque él viene a hacer periodismo. Están haciendo programas el domingo pasado. Contá algo nuevo, Gusto. Contá que Boca, con Guillermo, no salió campeón de la Copa Libertadores en HD. Contá de eso. Contá de eso, que lo trajeron para ser campeón en HD y todavía no lo sacó campeón. Bueno, está jugando una Copa Libertadores todavía. Jugó una sola y la perdió de manera increíble con Independiente del Valle. Pero bueno, hay que decirlo también. Guillermo y Tevez pueden convivir después. Yo creo que en el 2019 juntos no van a estar, aunque Boca se haga campeón del mundo en diciembre. Yo te digo la información que tengo, Empe. Sí. Que creo que es la misma que tiene Dani. Guillermo tiene el aval del 1. ¿Quién es el 1 en Boca, intendente? Mauricio Macri. Bueno, el aval del 1 lo tiene Guillermo y no Tevez. Sí, totalmente, obvio. Y vos te acordás lo que yo te mostré el otro día. Sí. Porque con Dani compartimos programas durante la semana, somos compañeritos de banco. Mamita. 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 Mamita, no te metas con mamita. Qué banco, qué banco es. Qué banco igual es. Preocupate de Marta. Y nos vemos los mensajes a veces con Dani. Él a veces me lo tapa, yo a veces se lo tapo a él porque hay cosas que no se pueden. Hay cosas chanchas. Desde Arribenio, desde Arribenio le dijeron a Guillermo que tiene que mostrarse firme y tomar una decisión con Tevez. Porque si no, no va a poder liderar nunca. Por eso lo empezó a sacar. Es más, si el campeonato continuara y no frenara, Tevez en tres o cuatro partidos más de mantener este nivel sería suplente. Pero corta, viene pretemporada, lo puede manejar de otra manera, Tevez se puede poner bien y arrancar como titular el semestre que viene. ¿A dónde va? Mirále, mirále, mirále. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás vestido? Qué ley. ¿Qué facha? ¿Quién te dio eso? Seone Núñez. Ah, los zapatos también. También, todo. ¿El tipo qué quiere? ¿Fundirse o quiere que la marca vaya para adelante? Porque vestirte a vos es vestir a... A un maniquí. ¿Qué facha tenés? Cabildo y Ramallo. Muy linda tu mujer, ¿eh? Te pusiste nervioso. Te voy a cagar a trompar. Hay cosas con las que no, ¿eh? No, muy linda, dije. Muy bella. Muy bien. Me voy a conocer a la cordobesa yo. Ahora estás distinto, estás con otro semblante. Vení más contento. Le manejan el auto. ¿Eh? ¿Eh? Le manejan el auto, Flavio. Ah, mirá vos. ¿Quién te maneja el auto? ¿Manejan el auto? ¿Quién te maneja el auto? El auto no se presta, ¿eh? Igual les cuento una cosa. Le manejan el auto. ¿Viste? Habla como si fuese la época de los... No sé, la época de la revolución industrial. No, no, no. El 1700. No, no, yo no. Mi novia maneja mi auto. No, no, te dijo. Sentate ahí. Una cosa es que... Ese auto se maneja solo, Talit. Sentate ahí, te dijo. ¿Eh? La risita sobradora de patán. Era patán. ¿Cómo hizo Talit? Igual se maneja solo el auto de Flavio. ¿Qué? ¿El Citroën 13B que tiene? No sé. ¿Automático también? Es un 12B que no. Le cuesta subir. A lo bueno nos dejó el kirchnerismo. Pudimos ahorrar, pudimos viajar, pudimos comprar auto. ¿Qué es eso? Tengo la camiseta del campeón de la superligarcha. No, no, no. No, no, no. Por favor. Todo el tiempo faltando el respeto. No, no. Este es un programa que no falta el respeto. Yo quiero pedirles algo. A los hinchas del equipo de la Rivera, ya les estaré dando por redes sociales, día y hora, para que todos los que vengan, todos los que hagan la fila, se van a llevar cada uno la camiseta del campeón de la superligarcha. A los hinchas de River, solamente los hinchas de River, me tienen que seguir si la quieren. Arroba Tano Santarciero que hay en el Instagram y les voy a regalar una, alguno que yo decida de todos los que me siguen a partir de este momento. Y aparte de la camiseta de la superligarcha, hay dos regalitos más, porque hoy estoy bondadoso. Así que estoy... Pará, pará, antes de que la de Vélez. Pará, 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 porque sos un mago. Pará. Voy a hacer el sorteo. Despacito. Muy bien. ¿Bien? Despacito. ¿Tano? Te quedó la del verano. ¿Cuál? No. ¿Por qué la del verano? ¿Por qué la del verano a la de Messi? Esa para el verano. Te refresca, Flavio. No, no puedo decir eso. Esa para enero. Yo no me hago cargo. ¿Cómo? Esa para enero. ¿Te voy a decir que hay camiseta para la estación? Claro. ¿No es manga larga o manga corta ahora? Manga larga, manga corta, son térmicas. Dice porque fresca. Está faltando el respeto al mejor jugador del mundo o medio del mundial, Flavio. Buenísimo. Yo no me hago cargo. El talibá le bonísimo. Bueno, vamos, arrancamos. Ahora vamos a revelar el secreto que tiene el talibá. Pero arrancamos con los chicos de Camisetas Nani. La primera que nos dan, la del campeón. La de Boca Juniors. Ahí está. Boca JRS. Bueno, ¿cómo tienen que hacer para participar? Muy fácil. Tienen que seguirme en Instagram, arroba Flavio Azaro. Y seguir a camisetas-nani. Bien. Solo con seguirnos, participan. La primera que tenemos es la de Boca. Insisto, muy fácil. Seguí a arroba Flavio Azaro. A mí. Y a camisetas-nani en Instagram. Y esta para mí es de lujo. Epa. Esta es de lujo. Upa, qué buen. Esa mía, Flavio. Esa mía se lo metí yo en la selección. Ahora vas a contarme por qué metiste a este jugador. Contalo ahora. ¿Por qué? No se metió solo. ¿Por qué Carrosa? Carrosa se filtró un audio que sería tuyo. No sé, se filtran tantas cosas. Quiero saber cuál fue el de todos los que están acá que te traicionó. Puede ser, se filtran tantas cosas. Porque me dijeron que se filtró de acá. No sé si es mío. Ahora, hiciste lo posible para que el arquero Romero notaje. ¿Por qué lo de Armani? Perdóname. Sí, porque se instaló, se instaló. Mirá que no lo querían Armani, ¿eh? Mirá que no lo querían. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. No lo quería nadie. Nadie lo quería. Y ahora vamos a hacer lo posible para que sea el arquero titular. Porque se lo merece. Vos te enamorás de la canción de Lugano. Vos te enamorás de Bandana. Bien, bien Marcodía. Armani es Bandana. Armani es Bandana. Es un temita que dura dos meses. Pero si no le podés hacer un gol. Yo te veo hablando de Marcodía. Si no le podés hacer un gol. Si no le podés hacer un gol. Cuatro meses, Flavio. Cuatro meses. Te veo hablando de Marcos Díaz. Hace tres años que hay que hacer. Por favor, Tali, trajiste la herramienta. Hay que ir a sacarlo de abajo de los tres paros. Está todavía atornillado, Marcodía. Pero hace tres años. Dejate de joder. Bueno, tenemos... Esta es un lujo, ¿eh? Más allá de que los redondos decían el lujo es vulgaridad. Mirá lo que es esto. Uh, la puta, pa. Yo no podés. Esta, te juro, me la pondría. Es naranja. Pero es muy colorada. Ah, ¿es naranja? ¿La mandó el Repre? ¿Cómo el Repre? Y si es el que hizo toda la operación de prensa para hacer nada. Igual está jamás, Armani. No le vas a criticar a Armani. ¿Qué le puede hacer un gol? ¿Qué le puede hacer un gol? ¿Qué le puede hacer un gol? Pero la operación de prensa no la vi nunca. No, sé serio. ¿Cómo nunca había una operación de prensa semejante como para Marmani? La operación de prensa la hacen en otro lado. Escuchen, escuchen. Ya es un problema. Cien naranjas es un color perdedor. Chicas, no se peleen. Tené cuidado. Armani, tienen que seguir a arroba Flavio Asaro en Instagram y a Camisetas Nani. Y ahora, para mí, la del mejor jugador del fútbol argentino. Para mí, la del mejor jugador del fútbol argentino. Ah, sí. Y la más linda. Claro que sé. Ay, cómo me gusta Rats. Ahí está. Lautaro Martínez. Lástima que no lo lleva, ¿no? Lástima que no va. Pero está bien. Pero va a Centurión. Lo lleva a Higuaín que jugó bien con el Pari Higuaín. Pobre de Novela. Ahí está. Pobre de Novela. Mostró el parche de la Libertadores. Tiene el parche, tiene todo. En la manga derecha. Ahí está. La de Lautaro. La de la Academia. Y otra más. Esta está muy buena, ¿eh? Histórica. La pongo ni que me dé 10 palos verdes. Bueno, más o menos. 10 palos. No, 10 palos sí, ¿eh? La mitad. La mitad. Después juro que uno lo dono al prediotita. Ahí está. Un cuarto. Uno. Con medio. Mirá qué linda está. Y además viene con el tubo, porque está en un tubo. El Pato pastoriza jugar con ese. Muy linda está, ¿eh? El Pato pastoriza. El Pato pastoriza. Inédita del Red. Del Club Atlético Independiente. Campeón de la Copa Sudamericana. Que ayer quedó afuera de la Libertadores, pero va a jugar la Sudamericana. Una copa que le sienta bien al rojo. Fue por la rubia. Y algunos dirán, guarda que no te termine pasando, Molly, ¿eh? No. No, nunca te quedaste con la gorda, Molly. ¿Sabés cuánto? No, no. ¿Sabés cuánto? No, pero no le estamos hablando de eso. ¿Sabés cuánto? Si estamos hablando de eso. No, pasa que lo escuchó mucho Guillermo, entonces falta el respeto. ¿Me entiendes? Se ofende. Te va a caer el feminismo, da. Le está juntando mucho a Guillermo. Y esto ustedes dirán, che, pero es vieja esa. Sortea a la vieja. Sortea a la de un buen jugador. El jugador más determinante en la historia de San Lorenzo. Mirá. ¿De la historia? Sí, obvio. ¿Cuál quieren que sortee? De la historia. La pavada que dice Pipi. No, no, hizo el gol más importante. El gol más importante. Esta me la voy a poner. Hizo el gol más importante. ¿Por qué no te la ponés y vas para atrás como Michael Jackson con esa? Con esa tenés que ir para atrás como Michael Jackson. ¿Por qué por atrás? Porque sí, con la hortigosa tenés que ir para atrás como Michael Jackson. ¿Por qué hortigosa? Sí. Igual Michael podría ir a la plata, ¿no? No hay chance de que vaya para atrás el Palmeiras, quiero decir, ¿eh? No hay chance. Ahora con Tapia de 2 en la Comebol. Bueno, y la última, la que... Dijo mi amigo Damián Iribarra en el Talibán, la de verano, ¿no? Esta es la de verano. ¿Por qué la de verano? Mala corta. Y en la selección siempre juega... Se me viene a la cabeza el partido con Alemania. No, los mundiales son en verano. Caminando la cancha. Messi. Pero muchachos, ¿sabes lo que va a dar esa camiseta? En Rusia te entregan la Plaza Roja por esa camiseta. Así estamos. Y el Talibán viene a decir que es de verano. Por hacerle caso a Messi en la selección, así estamos. Bueno, Tanito, a ver, vamos a revelar el secreto. Otra vez, arroba Tano Santarsiro. ¿Para qué? No quiere decir algo antes porque me parece que es con algo del emperador. No, por lo que decía el emperador y Mólico, decimos el intendente. Con relación a las chicas centradas en carnes. Sí. Se quedó. Se quedó. Ya que tocamos tema hoy. Si eso es lo que quedó de la primera media hora del programa, estamos al horno, ¿no? Las chicas centradas en carnes tienen una gran virtud. A ver. Entre tantas. Guarda. Cuidado. Son las dos de la tarde casi. ¿Vas a hablar del tema de cómo manejan ciertas cosas? No. A ver, ¿de qué vas a hablar? Hacen que los varones todos nos sintamos por ahí más importantes de lo que en realidad somos. Es una gran virtud que hay que valorarle a las chicas centradas en carnes. Lo importante es lo de adentro. Lo importante es... Además, además, nosotros somos tipos de cabezas y buena gente. ¿No tenés pito grande o pito chico? ¿Yo tengo que responder esto al aire? ¿Sí? Lo vemos allá, si querés. Pero al aire me parece que no da. ¿Qué pasó? Pero claro. ¿Por qué? ¿Cómo te lo imaginás? No, no, no. Yo me lo imagino con una buena aportación de armas, ¿eh? Bueno, compartimos partido de fútbol nosotros. Claro. Ah, bueno. Bueno, vamos a develar el secreto. Este programa se está yendo al carajo. Vamos a develar el secreto. ¿Qué tenés ahí atrás? Arroba. Al programa de, viste, que develan secreto y después participás por una soda. Sortean cosas así. Dejalo que es la tercera vez que quiere nombrar el Instagram. Por una soda, viste. Es la tercera vez que quiere nombrar el Instagram. Dejalo. Arroba Thanos en TercerOK en el Instagram. Para los hinchas de River. Los hinchas del equipo de la Rivera. El OK no es muy... No es muy argento como vos, ¿eh? Pero no te podés seguir una boca. ¿Qué haces? ¿Lo bloqueás? ¿Te sirve una boca y lo bloqueás? Lo del equipo de la Rivera. Les voy a decir a través de las redes sociales, de otras, no del Instagram, cuando les voy a regalar una a cada uno del que se presente en Monroy y Triunvirato, pleno barrio de Villa Urquiza, en la casa de comidas rápidas, de hamburguesas. Les pido, por favor, compórtense. No la rompan. No hay techo para subirse en esa. Entonces, por eso los cito ahí. Ya les diré por las redes sociales qué día y qué hora cada uno que se hace haciendo regalos. Acá está. Esta es la auténtica camiseta del campeón de la Superligarcha. Los que me sigan de regalo a partir de ahora. ¿Cómo? La tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Las copas, no lo entiendo por qué las copas. Amarillo, todo Pablo Pérez. Ya se las puse de antemano para que no pierdan tiempo en escribirlas. Todo Pablo Pérez. Todos los partidos. Y la roja, mirá, Guillermo, por perdedor de finales. Gustavo, por hincha de gimnasia Grima La Plata. Los mellizos, por otro motivo. Por otro motivo. Sí, el Tano. Roja. Acá está. Mirá qué hermosura. El plantel campeón. De la Superligarcha. Mauricio M. Claudio Chiqui. Daniel el Tano Angelici. Federico Beligoy, Diego Ceballos y Carlitos Amarilla. Ya nos faltó el Ruiz porque no entraba. Bicampeón de la Superligarcha del fútbol argentino. ¿Cómo te gusta que la deje? ¿Así o así? ¿Cómo te gusta más? ¿Dónde se? ¿Así o así? Esta es la verdadera. Es la única. Está dando ideas para usar la camiseta supermercada. Esta es la única. Ya usó rosa, ya usó violeta. ¿Cómo, cómo, Pipi? ¿Cómo? Ya usó rosa, violeta. Usó una negra con blanco bastones. ¿Usó la amarilla? ¿Qué buena es? No, a mí me mata. Te juro que este detalle de la amarilla. Con Pablo Pérez. Pablo Pérez. Toda la partida. Bueno, pero más allá de todas las chicanas, que está muy bien. Y de todas las cargas. El programa es una chicana giganteca. Hay un detalle. No se nota. Daría la impresión, insisto, yo separo la cuestión de la alegría. Los hinchas de Boca tienen derecho a dar 100 millones de vueltas olímpicas, emborracharse en el obelisco y pasarla mucho bien. Yo no me meto con la cuestión, digamos, del sentimiento. El hincha de Boca, el hincha de River, el hincha de Racing, tiene derecho al jolgorio. Lo que uno tiene la impresión desde afuera es que sabe a poco, esta sobreactuación de Guillermo contra el árbitro ayer contra Ravallini, a mí me suena a que, a ver, no quiero hacer psicología barata, pero es tratar de tapar algo que es sostenible. Mostró la hincha, Elio. Es muy poquito, es muy poquito, es muy poquito. O sea, a ver, Pipi, él otra vez sacaba el detalle de los campeonatos ganados y los campeonatos jugados. ¿No resiste comparación con casi ningún entrenador? No. ¿Vos querés saber algo, Elio? ¿Es que está igualado con Holland en campeonatos internacionales? En la misma copa. Elio, cuando River salía campeón del fútbol local y Boca estaba en esa década en la cual empezó a ganar muchos títulos internacionales de la mano de Mauricio Macri como presidente. De Bianchi, de Bianchi. No, no, si digo como presidente y por debajo Bianchi y los jugadores, claro. Lo que digo es que River festejaba de verdad los campeonatos. Lo que se nota en esta situación, primero el que muestra a Leilache es el entrenador. Él es el que pone por debajo de la final, de la Supercopa Argentina, que no te clasifica a ninguna otra copa, el campeonato local, el bicampeonato local. Él es el primero. Después la gente también fue, pero no se festejó realmente como un campeonato. El hincha festeja como loco, el hincha festeja y además festeja aliviado. A mí el hincha está parado el miércoles. El hincha festeja aliviado porque además el hincha de Boca sufrió mucho en esta etapa. Vos lo sabés, Dani, digamos. Fíjate que el goleador de Boca fue Benedetto y se perdió todo el segundo semestre. Si vos le buscás la vuelta al tema del juego en Boca, nunca Boca se pareció al de Gago y Benedetto en este segundo semestre. Bueno, son dos jugadores que no son menores. Tal cual, tal cual. Pero Boca te pone campeón en febrero. Yo creo que me hagas... El flaco el año pasado, perdóname, desmentíme vos, flaco. Vos dijiste que Boca era campeón en la quinta fecha. No, el primer partido, con Banfield. Con Banfield, ¿te acordás? No, pero me refiero a que fue el campeonato más anunciado. Nunca Guillermo pudo usar el equipo que jugó bien en serio, que fue el de Gago, Barrio, Pablo Pérez, Pavón, Benedetto y Carlos. Por eso, nunca por eso. ¿Cómo está Gago? Ayer jugó bien. No, pero ¿cómo está físicamente? Está para jugar, por ejemplo, porque ahora a Boca se le viene un partido muy importante. Está bien, muchos dirán, Alianza Lima le gana. ¿Le gana? Hay que hacer un gol rápido el miércoles, ¿eh? Sí, le gana. Hay que hacer un gol rápido. Si no le gana Alianza Lima. No, si no le gana. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Con el oído en la otra cancha, supone lo peor, que llegue un gol de Junior. Boca tiene que abrir el marcador rápido. Igual, si no le gana Alianza Lima, quedate afuera. En Boca no hay desconfianza de si Palmeiras puede. No, no, no. No son como Holland. Ayer Boca. Dale, Augusto, sé serio, por favor. Decí jugadores que no manchan la historia como si nunca hubiesen la cancha. El problema de Holland no es solamente con Boca. Lo escuchaste al técnico de Bracán ayer. Es decir, Holland viene a pontificar en el fútbol comparando con el hockey. El técnico de Bracán también ayer le dijo. Le dio una clase al Fahad. Esto es para Holland. Pero va a clase, como si lo hiciera. Y Holland, ¿sabés cuál era el problema? Holland, primero, tenía que haber evitado el gol de gimnasia como lo evitó Boca para salir campeón y no tenía ningún problema. Déjame terminar. Y ayer tenía que haber ganado. Era un tema propio que no lo supo resolver. Siempre es propio. Tiene que arreglar su problema con el preparador físico a quien garcó. Fijate vos que ahora el jugador... No, ya está me claro. No, no, no. Estoy metiendo. Augusto César, Augusto César, Augusto César dijo que la honorabilidad de esta institución tan grande es como si nunca hubiese ganado un partido. Que tenés pruebas de eso. Andá la justicia. Presentate. Si tenés pruebas, dejá de decir pelotudeces acá en televisión. Tenés pruebas de que alguien entregue un partido. Andá la justicia. Es muy fácil ensuciar a todo el mundo. Vos que sabés todo, Boca Oriente Petrolero. No tengo idea de qué pasó. No, no, no. No es bueno que los jugadores se hagan cargo. También los jugadores se hagan cargo. El gol de Benetti con Sabertín de Tucumán. Pero a ver. Lo digo yo, lo dicen los jugadores. Hubiésemos llegado a esta instancia si Holler en vez de pontificar y enseñarte a vivir... Corta, Holler. ¿No querés hablar? Holler defendió su institución. ¿A qué defendió? Si le ganaba gimnasia y evitaba que gimnasia... ¿Cómo salió Boca gimnasia? Ya acabó el tacho. Y era el resultado que se iba a pasar el campeón. A los dos le servía el empate. Gimnasia necesitaba. Después del gol de gimnasia no se empateó al arco. No jodamos. Pero Gimnasia necesitaba ganar. Boca quiso arreglar ese partido. Gimnasia le dijo que no. ¿El hombre transparente? ¿El hombre transparente? ¿A dónde lo quiso arreglar? ¿A dónde lo quiso arreglar? Yo puse la oreja. ¿A dónde? ¿En qué lugar? La oreja puse. ¿En qué lugar lo quiso arreglar? La oreja y Boca quiso arreglar ese partido. ¿En qué lugar lo quiso arreglar? Claro. Sería muy bueno que alguien, un juez ya me declarara a Carroza y a Novello. Pero sería muy bueno. Chicos, chicos, espérense. Sería muy bueno que un juez ya me declarara a Carroza y a Novello. A ver, ¿dónde se arreglaron los partidos que yo dije? No hay residuos de los arreglos. ¡Entonces no hablé si no tenés prueba! Porque es fácil tirar para todos lados como hacen siempre. Tiran, tiran, ensucian, ensucian. Prueba, muchachos. Acá vinimos, contamos algo de un contrato y yo traje el contrato y lo puse arriba de la mesa. Ustedes tiran boludeces por tirar. Si tenés prueba, vení con la prueba arriba de la mesa. Yo conté la historia de un contrato, lo traje y lo botré en cámara. Ustedes tiran por tirar. Esperen, esperen. Esa es la diferencia, tiran por tirar. Esperen, tranquilos. Está bueno el tema que estamos planteando, cada uno tiene su postura, están calientes algunos. A mí me parece bien. Yo creo que arreglos en el fútbol hubo y habrá. Yo entiendo lo que dice Augusto porque muchas veces, me incluyo, cometemos errores nosotros. De decir, de esta manera lo decís. ¿Y vos con quién juega el último partido? ¿Con Huracán? ¡Ja! Y eso es decir, o no, Elio, vos sabés bien cómo es esto. Entonces en esta le doy un poco de razón a Augusto o interpreto lo que él dice. Pero ese partido lo sacaron de la casa de apuestas. La verdad, pero a ver, pero ayer. Lo sacaron de la casa de apuestas, Fabio, el partido de Boca y Huracán. Lo sacaron de la casa de apuestas. Ah, eso es fuerte. Ah, no, pero nosotros mentimos. Nosotros no tenemos pruebas. Pero si te das pruebas a andar a justicia. ¿Pero quién sos vos para mandar a la justicia? Pero si estás diciendo públicamente que vos cargamos a los partidos. ¿Están diciendo públicamente que vos cargamos a los partidos? Estás infectados. Pero están locos. Estás infectados. No, ustedes están infectados de rabia contra Boca. ¿Qué es lo más grande que se puede tener? Lo más grave. No, no, vos estás equivocado. No, no, en gimnasia no. En la cancha de Huracán. ¿Cómo en gimnasia? ¿Sabes lo que hicieron en La Plata, Fabio? Yo te digo yo. Le estoy hablando de mi percepción. No estoy diciendo lo que pasó. Yo te digo vos. ¿Viste cuando te dicen qué sentiste? Y es lo que vos sentiste. Yo ayer me levanto para ver. Porque a mí la verdad me servía que Boca le gane a Huracán. Porque yo soy hincha de Racing. Entonces me senté a ver el partido para que Boca gane. Y mi club Racing tenga más posibilidad de entrar a la Copa. La verdad yo tenía un poco. No sé, pero había algo de duda en mí. Después pensaba. ¿Cómo entran, Gelis? Vamos a hacer un sketch. Que entra a Gelis y le dice a los jugadores. Muchachos, hoy hay que ir para atrás. Y los jugadores van a ir para atrás. No. No hace falta, flaco. Pero por ahí lo que puede llegar a pasar es esto, Delio. Que a Gelis le diga a Guillermo Guille armó un equipo alternativo. Pero después ese equipo alternativo sale y quiere ganar. Y el equipo alternativo de Boca no es menos que el equipo titular de Huracán. ¿Sabés lo que es insoslayable? Más allá de todas las sospechas a veces fundadas y a veces no. Que se trate de el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, River, Boca, San Lorenzo, Racing, River de Belville, el Club Atlético de Biblioteca de River de Belville, el Bel de Belville, lo que fuere. Cuando el empate favorece a los dos, empatan. Bueno, eso está bien. Y ahí no hace falta. Ni Guita. Voy a poner otro ejemplo todavía más candente. Argentina contra Uruguay antes de la clasificación al Mundial. Ah, yo me cuento qué opinan acá. No, no, y esta también. Yo les voy a contar una intimidad. Les voy a contar una intimidad. ¿Ustedes saben dónde empezó la bronca? O cuando Sampaoli, de entrada, se dio cuenta de que no podía hacer lo que él quería en la selección. Yo les voy a contar una historia. Sampaoli entra a la selección argentina y cree que va a poder cortar ciertos vicios que tiene cualquier grupo. Nosotros tenemos nuestros vicios. A ver, gritamos, Moyo le gusta hablar con el celular, el Tano está todo el tiempo sirviéndose agua y cada tanto lo enganchan sirviéndose agua. Tenemos vicios, tenemos costumbres, cosas que están bien, cosas que están mal, como cualquier familia. Bueno, Sampaoli cuando entró a la selección argentina, dijo esto. Voy a sacar a Mascherano. Y si lo convoco, lo voy a convocar y va a ir al banco. Y solamente conmigo Mascherano es defensor. Zaguero central. O último hombre, sí. No voy a convocar a Higuaín después del partido con Brasil. No voy a convocar a Higuaín. Yo no puedo tener un jugador que está jugando como si estuviese ya yéndose de vacaciones sin gana. Y conmigo son todos iguales. El único titular es Messi. Después son todos iguales. Si Romero no empieza a tener continuidad el año que viene al Mundial, no lo llevo. Si alguien va a la Liga China, no juega. Si alguien va a la Liga China, no juega. Mirá cómo va. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. Se dio cuenta de que no le podía cortar esto. No había manera de cortarlo. Y más adelante les voy a contar por qué se dio cuenta. ¿En qué momento? Hubo un momento... Sí. No lo voy a contar ahora porque quiero pensar bien... ¿Qué palabra usar? ...si lo puedo contar o no lo puedo contar. Pero no por una cuestión de esconder, sino porque... ¿Vas a ofender el honor de alguien? No creo, Flaco. Quiero ver cómo lo cuento, ¿entendés? Que no significa si lo cuento o no lo cuento. ¿Cómo lo cuento? Pero Sampaoli entró con ganas de hacer algo que después no pudo hacer. Viste que nosotros decimos que Sampaoli tiene apenas voz y escaso voto. Ojalá que en ese apenas voz y escaso voto, ponga el 1 de River, por ejemplo. Ojalá que en ese poca voz y escaso voto, efectivamente lleve a Centurión, que es un jugador de novela. Porque me parece que son dos jugadores que pueden darle a esta selección argentina un salto de calidad que no tiene, que le falta. Van a estar en ese dios. ¿Eh? Van a estar en ese dios. Sí, en el sentado en el banco de suplentes. No, no, no. Lo mejor que le puede pasar a esa selección es el dios. Yo estoy pensando en el... Yo sé que a vos te gusta más el arquero de Huracán y está todo bien. No, pero más allá yo creo que Arrué es un buen arquero. Pero en el arquero y Centurión son para tirarlos ahí. Son dos jugadores. Centurión es un jugador de novela. Es un jugador de novela que Boca lo dejó afuera por una cuestión de clase. Eso es rarísimo. ¿Puedo decir algo que políticamente es incorrecto? No, no, no. Pero Boca lo deja afuera porque chorra en un boliche. Por una cuestión de clase, Pablo. Por una denuncia por violencia de género. Dejate de embromar, Pablo. Por una cuestión de clase. Lo dejó afuera Boca porque es negro. Centurión es interdonable. Centurión se perdonó mal. Mentira, porque cada escándalo en Boca... Centurión hizo un escándalo tras otro en Boca. Vos sos muy joven. ¿Vos sabés los escándalos en Boca que hemos asistido, los viejos? No, pero ahora cambió. ¿Qué? Es otra época. Ahora se sabe todo en un segundo. Ahora hay fotos. Hay fotos. Guillermo quería centurión y Angelisi le va a pasar. Volviendo al otro tema. Desde que yo tengo su razón para acá. Se han llamado a su eficacia 10.000 partidos. Y la realidad te indica que Italia no juega el Mundial siendo campeón del mundo. Que River descendió. Porque en el partido River era el grano. Si yo tenía que apostar, apostaba a mi casa contra un café que ganaba River. Y River descendió. Y si lo entregaron de adentro a River, ¿cómo no va a descender? No, ¿quién lo entregaron de adentro? River fue un asco ese campeonato. Terminaba último. Seis campeonatos eran, Pablo. Seis campeonatos tenés que te tiene que ir mal para que te vayas al descenso por promedio. O le vamos a hacer caso al presidente River que dice, con Pasarela esta mancha no la sacamos nunca más. Pero Pasarela va a golpear la puerta. Y Macri, ¿sabés qué hizo? Y Macri tuvo que ir a golpearle la puerta a la AFA y fue y se peleó con Grondola. Pero cuando vos tenés un equipo salís campeón. ¿Qué pasa con Talebán que hace rato de nuevo parla? El problema que tiene Guillermo, que no depende de sí mismo, depende de los jugadores. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué problema tiene Guillermo? El problema tenía mi tía Nicoleta que el hijo tomó la mamadera hasta los 13 años en Villa Bonich. ¿Cómo vas a tener problema Guillermo? Es un problema, es un problema. Y el grano con pus. El grano con pute. Pará, pará. ¿Sabés lo que anda por Villa Bonich en la Villa Tranquila paseándolo y el nene 13 años? ¿Y cómo se la sacaron? Un boludo grande y así tomando la mamadera. ¿En serio me cortás para decir eso? ¿Pero cómo vas a decir que tiene problema Guillermo? Tenía un problema, nene. Por eso, eso es un problema. ¿Cómo se llama tu tía? Nicoleta, una fenómena. El problema es cómo se la sacaron la mamadera a los 13 años, ¿no? ¿Qué hizo? Pablo, querido, Pablo, querido. Me hondo. Para que vos te vayas al descenso en la Argentina, te tienen que ir mal durante seis campeonatos, por lo menos. Por lo menos seis campeonatos. Que no jodamos de River con eso de que se fue a la B porque se fue a la B. ¿Puedo contar una intimidad del viernes anterior? Agarrala, Carrizo, cuando va el medio. Yo estaba en C5N. Estaba en C5N. Entonces, Daniel Haddad, en ese momento dueño de C5N, nos reúne a los que hacíamos el diario. El petizo Feynman, yo, el loco Kavlan, que también es hincha de River, que yo para ver cómo maneja. Me dice, mirá, Elio, me dicen que está todo arreglado a favor de que River permanezca en la A. Daniel Haddad me dice a mí. Vos, digamos, manejate como quieras. Yo no creo en los arreglos. Y además, ¿quién te dijo esto? ¿Quién te lo aseguró? Y me hizo, ¿quién era el uno? Julio Humberto I de Viamonte. Julio Humberto I de Viamonte le dijo a los de River que estaba todo arreglado para que River se quedara en la A. Y Julio Humberto I de Viamonte le dijo a todos los de Belgrano que se quedaran tranquilos, que no había ningún arreglo, que iba a ser a suerte y verdad. Es decir, les decía lo que querían escuchar. Con lo cual, cuando hay contradicción de intereses, es muy difícil arreglar un partido. ¿Cuál, Elio? Muy difícil arreglar un partido. Ahora, si empatan y uno sale campeón y el otro zafa el descenso, pueden jugar de acá hasta que nosotros nos volteemos a la mejor mira del mundo. Igual yo les cuento algo. Igual yo les cuento algo. ¿Ustedes piensan que ayer Racing, Independiente, Talleres, no incentivaron a los jugadores de Boca? Pero el incentivo es otra cosa. Estamos hablando de los acuerdos tácitos, Flaco. Yo no lo sé. ¿Ustedes que entraste en otro terreno de Boca, tienen presente que tienen algunos cuestionados, chicos que recién debutaron ayer, necesitan incentivos? Pero es un partido que podría haber terminado 7 a 4 este. ¿Cuánto pesa vos, Flaco? ¿Cuánto pesa vos, 70 y pico? No, un poco más, casi 90. 90. Yo te doy un palo verde si vos le ganás al campeón mundial de los medios pesados. No, te doy un palo verde. No, pero no es lo mismo. No, pero lo mismo. Yo te puedo dar todo lo que busquí. No, Dani, pero no es lo mismo. Pero esto es chico de Boca. Pará, si usted, pará. Yo te voy a poner un ejemplo. Si hoy veníamos nosotros, igual a nosotros nos gusta hacer el programa, lo disfrutamos, nos llevamos bien. Pero si hoy venías y te decían, Che, si hoy, Dani, metés dos o tres primicias, el gallego te da 10.000 dólares cuando termine el programa. 10.000 dólares, boludo. 10.000 dólares. Escuchame una cosa. 24.73 el dólar, boludo. Bueno, tengo que ser una cosa, es una cosa simbólica. Por esa guita sigo durmiendo. Yo vi porque sigo durmiendo. Bueno, pero vos estás bien parado. Párate para que traiga tres primicias. No te motivás más para buscar tres primicias. Sí, pero está dentro del nivel. Yo te quiero decir, los chicos de Boca ayer, es decir, por más que le dé 10 palos verdes a Heredia, a Chico, son chicos que están en ese ritmo, que están en eso. A ver, a Bou, le puede dar 72 palos verdes a Bou. Que no te hace un gol. ¿Cómo que no jugó cuatro partidos o cuatro goles? Yo creo, Flavio, yo creo, Flavio. No voy a generalizar que todos los jugadores de Boca. Pero hay uno que seguramente necesita que lo incentive porque no anda bien económicamente. Se saca una foto con el peluquero, un tipo humilde, de Wilde, para que no le cobre. Saca el canje de helado. Vende vino. Yo digo, ese jugador, cualquier incentivación le viene bien. Un choripán. Yo te estoy hablando. ¿Qué tal de qué estás hablando? Es alguien que no anda muy bien económicamente. No, pero es un delantero. Metiste otra cosa en la discusión, flaco querido. No, pero el boludeo del Tano. No, pero metiste la cuestión de la incentivación. Me parece que va por otro costado. A mí me parece tan jodida la incentivación como el soborno. Y no lo digo de la boca para la forma. Me parece jodida que alguien... Me parece jodido. Me parece tan jodido una cosa como la otra. Aparte, comentamos que siempre es plata negra, ¿no? Se supone que vos tenés que ir al frente siempre. Si no, digamos, deportivamente, no. Yo no lo veo bien. Elio, tenés razón. Hay quienes dicen que sí, que está todo bien ahora. Hubo partidos muy sospechados. Hablo del cero a cero. Hablo del cero a cero. No hablo de ponerle guita a alguien para que... ¿Vos sabías que la planta... Sí, contalo, pero traelo papeles. Porque si no, ensuciás a un técnico, ensuciás a un club o a un presidente. No, pero hay un tema, perdóname. Yo con el respeto le tengo a Pablo. Al presidente de Boca, vos terminás de decir recién que hablaron por teléfono. Lo invocaron hablando por teléfono. ¿Y vos querés que alguien de Boca pueda agarrar un teléfono para arreglar un partido? Tan pelotudo, ¿los considerás? ¿Y por qué tiene que ser por teléfono? ¿Y si por qué vos dijiste por teléfono? Andá a la cinta, Gonzalito. ¿Por qué tiene que ser por teléfono? Porque lo dijiste recién. No, por teléfono. No, dijiste por teléfono. Puede ser por carta. Pablito. Puede ser por mail. Hay mil maneras. Pablito, dijiste recién. Pablito, dijiste recién. Yo dije que puse la oreja, no el oído, la oreja. Y agarraron hablando... Andá a la cinta, dijiste. Poné a la cinta. Y hablaron por teléfono. Igualmente, igualmente por WhatsApp, viste que ahora te llamó. No, pero él dijo hablaron por teléfono. Bueno, te hago una pregunta, Dani. Información errónea. ¿Por qué los dirigentes...? ¿Por dónde vos querés hablar? Pará, perdóname. No te invocan hoy. Pará, Dani, hablemos de algo juntos. Sí. Tranquilo, vos sabés que yo te aprecio y te quiero y sos... Basta decirle todo domingo lo mismo. Yo voy a pensar mal de ustedes dos. Es un problema tuyo. Pero lo querés demostrar. Tenés la cola sucia. Se sientan juntos. Y cuando tenés un problema en la cola, te lo cura un proctólogo, no un urólogo. Es cierto, ¿sabés quién me contó? Te lo cura un proctólogo, no un urólogo. Aprendelo. Él te dijo lo de la cola recién en el Tano. Que lo es proctólogo, sé, para la gente. Vaya al colegio, estudie, e instruyase. Como no hicimos nosotros. Claro, pero no, yo sabía. Lo arregla un proctólogo. Pará. Proctólogo. Dani, ¿por qué los dirigentes, si no tienen nada que esconder, te llaman por llamada de WhatsApp que no los capta ni se puede grabar? ¿Llamada? De WhatsApp. No se lo pueden tomar, sí. ¿Llamada de WhatsApp a WhatsApp? ¿Por qué te llaman por WhatsApp? Todos, ¿viste? Sí, porque no te lo pueden tomar. No te lo pueden chupar. ¿Y yo sabés cómo llamo a la gente? ¿La llamo por teléfono en común? ¿Qué quiero que me tomen? Pero no, vos tenés que llamar a una amiguita y la llamás por WhatsApp. No, no. Primero que no la llamás por WhatsApp porque si estás por la calle te come los datos. ¿Cómo? ¿Viste que te dicen que es gratis el WhatsApp? Mentira, te come más datos. Ahí, pero los dirigentes ponen un palo verde y vos te pensás, le importan los datos. No, pero él me dijo lo de las chicas. Y bueno, las chicas distingues. Y vos no llamás a ninguno porque te has enamorado. No, pero a ver, yo no llamo a nadie por WhatsApp. Primero porque se escucha y segundo porque te come los datos. ¿Pero por qué si no tienen nada que esconder te llaman por WhatsApp los dirigentes? Algunos te van a decir que es por gratis. Nah. No es como le falta. Vos sabés muy bien. Igual hay una manera de chupar la conversación. Hay una manera de grabarla. Augusto, ¿qué vas a mover un papel? ¿Un regalo que pedís papel? A mí no me metas en tu show. Nada de circo, nada de circo. Y ojalá lo hayan declarado todos ustedes que están hablando así a todos. Está declarado que a vos sí te llegan los papelitos. Anda declarado que a vos sí te llegan los papelitos. Y yo sí fui a declarar. Anda declarado que a vos sí te llegan los papelitos. No, 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 no. Mirá, un poquito. Este segundo se veía. Me enojé. Este es Augusto César hoy. Está sucio, mirá. Estás contaminado, Augusto. No te calentes, Augusto, por favor. Está contaminado, Augusto. Yo conocí... Yo conocí a un Augusto César hace cuatro años trabajando con Niembro. Yo cubría a San Lorenzo y Augusto cubría a Ras y después a Boca. Y te echaron de cubrir a San Lorenzo. Conocí otro Augusto. Te pegaron un bolón en el orto. Este es el Augusto que está contaminado por el vestuero de Boca. No, 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 no. Este es el Augusto, tú vas, dáselo, dáselo, dáselo. Claro, le ponés una bombilla en el Teneré. Pero claro, ¿te das cuenta que son burros? Me cansé. Burros, hoy no fueron al colegio, otro es mate. Ponélo en el microondas y sale mate de acá. Ahora es el riachuelo, Augusto. Tali, me gustaría que te pares y digas cómo hace la gente para llevarse esto por tu Instagram. Este es Augusto César, contaminado porque yo conocí otro Augusto César, el emperador. Este conociste. Yo conocí el emperador que estaba limpio. Arroba, talibán, nueve días. Que iba al frente como un tren, Augusto César. No, 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 no. Eso me da la razón a mí. Siempre tengo la razón yo. Mirá, me va a cubrir a Racing con una chomba amarilla con vimos azules. ¿Ves por qué no quiero periodistas partidarios de otro equipo? Ya mostraba a Leilacha ahí. Ahí mostraba a Leilacha. Y el otro cubriendo a Racing con una cara, mira la cara que tenía el otro. Tenemos que recuperar bien. Escuchame, pará. Mirá, vení ahí. ¿Por él? Sí, sí, sí. Debe estar aquí con la cara que tenía. El otro con la chomba amarilla. Parejo el chigolón. Parejo el chigolón. Mirá. Parejo el chigolón. Parejo el chigolón. Escuchá, pero les voy a contar. Bieler, que era más aburrido. Pero pará, vos no, vos te acordás, esto fue el primer día que Bieler llegó al entrenamiento de Racing. Sí. El día anterior. Y con una remera roja. Para eso digo. Un escándalo. Un escándalo. El día que Bieler, lo esperábamos para que hable, estábamos allá en la loma donde pobrecito falleció el... El Opendor. El masajista. El Nardi. Nardi. Y Bieler, te juro, estaba pautado para las cinco y media. Llegó a las diez y media. Cinco horas jugando al Metegol. No mirábamos las caras. No había... A partir de un diluvio estaba muy feo llegar a Luján. Bueno. Y al otro día, habló después del entrenamiento. Y yo lo veo que entra este pibe con la camiseta roja. Mi cara de culo. Ahí está la cara. Yo no dejaba a nadie con cosa roja dentro de Racing. Claro, claro, claro. Y este, entra con el cosa roja. Bueno, me siento ahí. Bueno, le pongo el micrófono. Y vos estabas al aire para Niembro. Al aire para Niembro. Mirá la cara de... Era el chigoló acá. Sí. ¿De qué estabas pensando? Igual te digo, Flavio. No, estaba hablando el periodista doble de Nicolás Montalá. Montalá. Que, bueno, tiene una coincidencia con Augusto. ¿No? Sí. ¿Cuál era coincidencia? Uy, mirate, mirate, Flavio, mirate. Sí. Es igual. Ponelo, ponelo, ponelo. Pero ponela la cara. Ponela, ponela cara centrada, si no. No quiero salir de vuelta en todos lados cagando a feo a la producción. Estás igual, estás igual. Ahí está, ahí está. Old the night. Old the night. Decí old the night. Decí old the night, flaco. Es periodista. Es periodista. ¿Y qué otra? ¿Qué otra? Dígite, coincidencias. ¿Qué otra? ¿Y qué otra podría ser? El pelo, el pelo. El tan complicado de arriba del techo. Ahora les voy a mostrar cuáles son las coincidencias. Escuchá, pero mirá. Mirá el color de la chomba y el escudito. Se comieron la buena máquina. Te digo que en River hay mucho que usa ese tipo de chomba y todo eso. El que estaba metido con la nota es el periodista de Canal 26, mirá. Se estaba quedando dormido. Qué embole. El reloj es lo que valía. Qué tremendo, qué tremendo. Sí. ¿Lo podemos sortear, Flavio? A ver. ¿Qué se dedo le va a quedar? Flaco, no será el hermano. Yo quiero recuperar al emperador que conocí. ¿Cómo hacen para ganarse la copa? En arroba talibán 910. En Instagram, Flavio. ¿Qué es eso? Hoy voy a proponer recuperar al emperador. Y alcanaron las llaves. Es de raza el tipo de chomba y no el llavero que tiene, el talibán. Es de raza el talibán. Es llavero de la Guardia Imperial. ¿Este es tu llavero? ¿Y por qué se ríen? Es el de la Guardia Imperial. Garpa la red, ¿eh? ¿Cómo garpa la radio? La marquita, ¿no? La marquita de lado. Le tenés que hacer un sartorio a Uti Mila vos, ¿eh? Dale, Leo. Un saludo a... ¿Me dejás mando un saludo? Sí, obvio. A Vila. A Ori Jack. De la agencia Alvins. No, no, no. No, no. No, no. Buenos Aires, car. Ya estás empezando a mandar salud. Ya estás con... No, es un amigo. ¿Ori Jack, sí? ¿Ori Jack? Yo le compré el aula. ¿Vos votame tú? Me dio fácil mi llave. ¿Cómo se llama el muchacho ese? Me dio fácil mi llave. Yo después de 10 años de laburo, vente. Me dio que lleva 6 meses la red. ¿Cómo se llama el muchacho ese? ¿Ori Jack, cómo es? A ver, Ori Jack, hermano. ¿Cómo andás? ¿Veá la llave mía? Del Suzuki Fando 1004. Mostrás el ángulo, el amor de Dios. ¿Cuándo paso, hijo? Mirá, no tiene llavero, nada. Mirá lo que es esta llave. Te juro que es para abrir una baulera. Es lo más copiable del mundo. Es una llave de un candadito de los lockers de gimnasio. Che, flaco, ¿cómo se llama tu viejo? ¿Cómo se llama tu viejo? Oscarcito Azaro. Oscar. Que vive en San Andrés, partido San Martín. Sí, ahora me voy para allá. Le mando un abrazo, Oscar, un gustazo. Pero me da la impresión que ha andado trabajando por otros sectores. ¿Por qué? Por ese parecido que tenés vos con el... ¿Con el chivolo? Me parece mi vieja. Parecen hermanos, culiado. Por otro sector. Ahí está más igual Lino Dolce. Me parece que mi vieja anduvo laburando por otro lado, ¿no? No tengo nada que ver a mi viejo. No me parezco. ¿Qué opinás de esta foto? Me dijiste no de la del parecido. El Tano quiere decirme, porque me hacía ceña. Poné la foto que estoy con Augusto ahí. No, que te digo que yo tengo la razón que el que cubre a un equipo tiene que ser de ese equipo. No, no, estás equivocado. Estás equivocado. Por culpa de eso, estamos llenos. De relaciones públicas. De relaciones públicas. Por culpa de eso estamos llenos de gente que hace relaciones públicas. Amarillo y azul. Yo cuando voy a River, ¿sabés cómo los veo? Veo a uno que va con una camisa blanca, tiradores verdes. ¿Cómo verdes? Tiradores verdes, verticales. De Banfield. Banfield. ¿Qué hace este muchacho vestido así? Pará, pará, pero es conocido. Sí, sí. Después tengo otro que va siempre muy prolijo el tipo, ¿viste? Camisa azul, suéter, se lo pone así acá adelante, blanco. ¿Al entrenamiento van con tiradores? Sí, el otro va con camisa blanca, suéter azul. Siempre se pone un suéter acá arriba de los hombres y le queda una B. Pero los que cubren River son de River. Pero este, este, ¿no me está escuchando? ¿Vos qué te pasa hoy conmigo? Después tiene uno que va todo con una camisa azul, pantalón azul, zapatos amarillos. Una cosa de loco. Y ese trabaja con otro que va con camisa amarilla, pantalón azul y zapatos azules. Yo me pongo como loco. Van los dos juntos, ¿viste? ¿Qué hay algún periodista? Después hay otro que va de Floresta a Ezeiza, de Ezeiza a Floresta, de Floresta a Núñez. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Son laburantes, son laburantes. ¿Qué quiere decir? No, no, laburantes es el mozo que te está atendiendo acá en la esquina, que te lleva a los ravioles. Son laburantes. Hay colegas que se rompen el alma laburando todos los días. Y hay otros que son mamaderas. ¿Ya sabés cómo iba ahí a Racing? Sí, en Racing. No, pará. Quiero boca. No, no, no. Venías con el golcito ese que te sacaban las zapatillas. Él andaba. Claro, sí. Andaba con los zapatos y no podía manejar en zapatillas. ¿Cómo era? Tenía ese trauma, tenía que manejar en zapatillas. Y se cambiaba los zapatos y se los ponía acostaditos y empezaba a andar en zapatillas. Igual lo que me llama la atención, hay dos que son amigos. Uno tiene una chomba blanca, es muy conocido, lo saludan de todos lados. La gente no sabe de qué hablar. Y tiene un globo aerostático, escuchame. Da el nombre de apellido, porque la gente no sabe de qué hablar, Cano. La gente sabe. Este tiene una chomba blanca y un globo aerostático rojo. Y va a todos lados con esa chomba. Bueno, quiero ver de qué cuadro eran cuando eran chicos. Ya te entendí, Galle. Quiero ver... Yo voy a mostrar una foto mía cuando era de Racing. Quiero que todos mostremos una foto... No, sos de Racing. ¿Eh? No, sos de Racing. No, sos de Racing. Si sos hincha, ¿en serio tenés foto? Te voy a mostrar. A ver. Yo te voy a mostrar, no una foto mía. Elio, ¿vos te animás a develar? No, no, no. Te voy a mostrar una foto... Pipi no puede poder relatar. Una foto de mi hijo vestido con la camiseta de la cual es hincha. Bueno, me gusta. Voy a decir Ricardo que la me gusta. Me gusta. Dame la mía, a ver. ¿Cuál es la mía? Ahí está. ¿Cuál sos el de la jota? ¿Te lo hubieran avisado, Flavio? No, lo que tiene vos es ahí fachero ahí. Mirá la cara. Vos, mito. Un poco grande. Menos más, gracias, Fantino, por llegarme a la tele. Bueno, esa es que ese es mi abuelo Manuel y mi primo Jero. No sé, eso debe ser 98, debe ser. ¿Jero el que estaba acá? Jero, mi primo. Claro, el que lo hubo acá. Acabo de entrar acá a tu primo. ¿Lo echaste? ¿Eh? ¿Lo echaste a tu primo? No, no, no. Ah. No, se quiso ir porque le gusta el periodismo a él. Acá estaba loco, acá se volvía loco. Dame otra, otra de... ¿Quién tiene? ¿Quién mandó su foto? Porque hace... Mirá al Esperador. Mirá a la Fate, mirá. Hay una mía que es más linda que la que mostraron. Che, estaba fachero ahí. ¿Qué te pasó? ¿Qué es el pelo que tenía? ¿Cuándo fue el accidente tuyo? 2000, 2001. Cuando empezó a salir de noche. Cuando te caíste de un camión, me empezó la bomba tómica. Mirá. Ojo a la producción. ¿Eh? ¿Voy a Macaul y Corti? Pará, pará, pará. Ojo a la producción lo que va a hacer, eh. Ojo a la producción lo que va a hacer. ¿Qué pasó, Pablo? Ojo a la producción lo que va a hacer. Porque me acaban de mandar un mensaje. Yo soy periodista, yo no soy hincha de ningún equipo. ¿Está? Ojo con lo que van a hacer. Bueno, empiecen a mandarnos fotos de qué cuadro son los periodistas. Y otra, dame otra. A ver. A ver esta. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Costa Febre. ¿Cómo? A ver. Bueno, está bien. No, no, no. No, déjese de joder. Che, no, no, bolude. No, no, no. ¿Por qué Photoshop? No, no, no. No jodan. ¿Cómo Photoshop? No. Yo lo quiero mucho, Alito. Yo también. No, pero eso es una cargada. ¿Cómo una cargada? Y sí, es una cargada. No, no jodan, en serio. Bueno, dale. No jodan con eso de qué cuadro son cada uno. Sacala, sacala. ¿No te asusté que no? No, no es por eso. No, a mí no me importa. Tú ya no hay ninguna. No, pero no me importa. Él es vos en el lado. Hay que respetar. ¿Vos tenés la de tu hijo? Cuando me la manden, te la te la dan. A mí me discriminan, Flavio. ¿Por? No, no me avisaron nada. Yo traía, si no. Pero gracias, eh. La llevo gracias, es un amigo. ¿Cuál tenés vos? Y ya está, tenés el saco blanco, la camisa blanca, el saco celeste y el coso de la guardia imperial. Me discriminan, me discriminan. Yo iba a traer la foto. Lo que pasa es que cuando usted era... Pero usted no había camiseta. No se usaba mucho usar la camiseta. Mi viejo tampoco. Nunca tuvo una camiseta de Racing porque no... Primero porque no había un sope. Y no era tan común como ahora. No, no, no. Pero como ahora la gente va a volver a las viejas épocas, que no va a tener guita para comprarse la camiseta, vamos a sortear la nuestra. Yo te digo, a la cancha de River llueve en el 64, que están diciendo ahora cómo... Sí. A la cancha de Huracán llueve en el 118. El señor puede dar fe, esa nota que estamos haciendo en la Maradona cuando sale... ¿Por qué no decís qué cuadros son, no? 152. No, no digo, no digo. ¿Pero no me creen? Si yo digo que... En la cancha de River me putean porque están convencidos de que soy de Boca. En la cancha de Boca me putean porque están convencidos de que soy de River. Digamos, no tiene sentido. Dame la de pipí. No tiene sentido. Encontrón la de pipí. Uuuh. Claro que quiera. Pero para mí eso es una falta de respeto. ¿Cuál? Joder con qué cuadro es cada colega. Es una estupidez. Eso para la girada, para la gente. Pero después la pasamos mal. La gente no nos cree. Pero para él es fácil porque cubre Boca va todos los días a los partidos de Boca. No es que tiene que ir a la cancha. No, no es fácil, ¿eh? Andá la cancha de Huracán a caminar. Andá la cancha de River. Bueno, vas. Andá por Libertorio de Onda. Vás una vez. Vás una vez. Andá por Libertorio de Onda. Te crees que vivo en otro país. Stop. No quiero que se enojen mis compañeros. No hablamos más de que guaros son los colegas. Vamos a hablar de que guaros son los jugadores. La de Buca. Vamos. ¿Saben qué me contaron? Que hay poco de River en River, ¿eh? Gustavo Yardroche de River, Pablo Filippini. No, no. Hablo de los jugadores. Esta, la de Buca. Vamos. Después. Son hinchas de los verdes. De la plata son hinchas. Bueno, tal y esto se juega por plata. Claro. Vamos a la de River de Armani. Qué linda camiseta. Esa mía. ¿Qué tengo que hacer? El arquero titular del seleccionado argentino en Rusia. Me encanta esta camiseta. Me encanta. Me gusta más la celeste de Armani. Trae la de bandana, Flavio. ¿Bien? ¿Cómo? El domingo que viene voy a sortear la de bandana. ¿Cómo la de bandana? ¿No volvieron a la bandana? La vincha de bandana. ¿Hace poco volvieron? ¿No volvieron hace poquito a la bandana? No, se duró dos meses, Flavio. Dos meses. Everybody. ¿Esas eran las bandanas? Everybody. Ahí va. Voy a estar la vincha. Voy a sortear la vincha. Ah, los Bachtry que eran esos. Ahí está. Mirá el otro mangueando la camiseta de Armani de atrás. Dame la de Armani, le dice a Tano. ¿Qué te pensás que es esto? ¿Una Kermés? Igual somos una Kermés, ¿eh? Mirá la del Auta. La del mejor jugador del fútbol argentino. Para los de Racing. Mientras sigues buscando a Flavio, esta, ¿eh? La de la Superligarcha. Es la que regalo yo. Mirá qué linda. Con la tarjetita. Histórica, ¿ah? ¿Dónde quedó la de rojo? Roja, las dos copas. Uy, justo, mirá. Bueno, vamos, dame. Independiente de Avellaneda. Como le dicen en el exterior. Independiente de Avellaneda. Ahí está. Balbuena, Sallorato, Yasalde. Yo soy respetuoso con Independiente. El negro de Galván, un poco más atrás también. Dame la de Ortigosa de San Lorenzo. Francisco Pedro Manuel Sá. Vamos a pedir a boca. Francisco Pedro Manuel Sá. Qué lindos los números con el cuérvito. Muy buena esta camiseta del ciclón de Boedo. Flaco, ¿quién es el 6? Dame una foto de Carrosa de cuando era chico. ¿Quién es el 6 de Independiente? ¿Quién es el 6 de Independiente al lado de Pancho Sá? ¿Eh? ¿Quién es el 6 de Independiente? Villa Verde. No, al lado de Pancho Sá. Villa Verde con Trocero. Villa Verde el 2 y Trocero el 6. ¿Pancho Sá el 6? Antes de Boca. ¿El Chivo Pagoni? No, el Chivo Pagoni jugaba de 3. El Chivo era de 3. No sé, yo soy de raza, si no me jodas. Dame, Messi. Tengo 30 aparte, Joelio. Pero siempre tenés razón, tenés razón. Vamos. Tenés razón. Y esta es la del mejor jugador del mundo. Claudio Omar García. No. Lionel Messi. Para el verano. Bueno. ¿Por qué decís eso? ¿Vas a estar con el verano? Terminala, amigo. ¿Cuántas veces vas a hacer? Vamos a vender, vamos a vender. Mirá, gracias por esto que me trajiste, Molo. Muy buenos. Muy buenos, de verdad. Rinden, ¿eh? Bien. Bien, bien. Rinden muy bien. Alto Limay. Uy, me contaron que se viaja de primera. El Tano... ¿Qué? Está de malo. ¿Qué? ¿Por qué? Me contaron... ¿Vos sabés? Si yo cuento lo que vi, vos salís del aire. ¿Por qué? Vos salís del aire. Ico probable. Lo más grave es lo que salís del aire. Como dice él, prueba, prueba, prueba. Tenemos que vender, tenemos que morfar a veces. Al fin, el Tano Santarciero viaja cómodo a ver a River. Con Alto Limay viajes. Y también Talibán va a ir a ver Independiente porque creo que tiene que cubrirlo. ¿Talí Independiente juega en Colombia por la Libertadores? Sí, Flavio. Tenías que decir que sí, exactamente. No te lo... Se dieron cuenta, ¿no? Hace dos años. Decíle a Juan. Bueno, sí, ahora voy a mostrar el contrato de Gallardo. Eso es lo que... Claro, tendrías que haber arrancado con ellos. Pero no te mira nadie, es verdad. Arrancás con River y cae el rating. ¿Cómo dijiste? Arrancás con River y cae el rating. Tenés que arrancar siempre con Boca, lo que te enseñan en la escuela de periodismo. Augusto, estamos en la sala. ¿Cómo es la primera clase de periodismo deportivo? Hola, ¿cómo te va? ¿Querés triunfar? Hablá de Boca, bien o mal. Es lo que te dicen. Hablá de Boca. ¿Cómo es así? ¿Pero es así? Viste, y te dan el título. Ya está, después depende de vos. Que él estudió con el más grande de todos. Yo estudié con el más grande de todos. Yo la pasé bárbaro. Yo la pasé. Tiene un título. Ya es generoso todo. En algunos casos te dan un bisturí y te enseñan a operar. En otros casos, sí, de verdad. En otros casos. Decime la segunda clase. Te dan un bisturí y te dicen, hola, ¿cómo operar? ¿Vos querés vivir de esto? Vení. Y te agarran un bisturí y te enseñan a operar. Yo creí que eso estaba en los canales. Lo que le veas, Augusto. Lo que tengo que ver yo. Augusto, sos el tipo más importante de este panel. Todos hablan de vos. Todos, si no, no tienen raíz. Mirá que está la carrera de carteros también. ¿Cómo? Está la carrera de los carteros. ¿Cómo es la carrera de boca? No, empiezan a recibir sobres. Tenés dos caminos. O la escuela donde estudié yo también. Da un ejemplo. En la de Niembro. Da un ejemplo. No. La de Niembro no había papel higiénico, pero no me vas a hablar. Yo aprendí mucho. Dale. Yo aprendí mucho. Tuve muy buenos profesores. Yo también, pero un día me quise ir a limpiar el culo y no había. ¿Y cómo hacías hablar en la escuela? Dale. Dale. Tenías que ir al barcito. Tenías que ir al barcito de enfrente a hacer eso, Flavio. Al barcito de enfrente. Lo más importante es los valores que nos daban los profesores. No, dejá de chupar media. Escuchá. Dame un ejemplo de periodista Sobrero, si te la bancás. ¿Sobreros? Sí. El pollo Sobrero, por ejemplo. Un fenómeno. No, Sobrero no. Sobrero no. A ver. Acá todo habla. Acá todo habla, ni nadie. Nadie dice nada. No, no, si tenés huevo. No. ¿Vos te pensás que no los nombro si no los quiero? Arrancá por boca. Vos te das cuenta, Flavio. Arrancá por boca. Te das cuenta. No, yo tengo el orgullo de decir que tengo acá dos periodistas de boca que en su vida cobraron un sobre de boca. Yo de Augusto y de Dani Pozo no porque este no está, ¿eh? No, 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 no. Hay que diferenciar y la gente tiene que saber. Cuando te dicen que sos un loquito, un tirabomba, que estás fuera del sistema, a ese escúchalo. El que te tira a centro son relaciones públicas. Eso sí es a los periodistas. Periodistas y relaciones públicas. Eso sí es a los periodistas. Frutos secos, el Tano, el Tano se ríe de mí porque yo vendo frutos secos. Nunca, nunca. ¿Sabés por qué vendo frutos secos, Tano? Porque no cobro ningún sobre. ¿Me entendés? Muy bien. Yo no cobro ningún sobre. Y vos me dijiste eso y yo no sé porque vos vivís de River, ¿viste? ¿Cómo? Y para vivir de River... ¿Qué vivís de River? ¿Cómo que no? Dale, Tano. Vos vivís de River. ¿Vos vivís de Berasategui, puntero político? ¿Qué puntero político? Vos no sos periodista, vos sos el puntero. ¿A vos no te da de comer River? Ahora te voy a hacer el CD, el puntero de tu caso. Vos me empezá a desconocer. Pero está sucio. Pará que esto después termina. Hoy de año no recibí un centavo y nadie jamás. Pero pará, pará. ¿Sabés cómo termina esto? Nos quedamos hablando acá hasta las 4 de la tarde. Frenálo a tiempo. Frenálo a tiempo. Claro, por eso a mi vieja después se le enfríe el asado allá en San Martín. Tiene el culo sucio porque yo no dije que corra sobra. Ganá bien con la fruta seca para comprarse de auto, ¿eh? Ganá bien con la fruta seca. Pero no se penes, tú te ves. Pero pará, es mentira. Son dos de los pocos tipos limpios de este mercado. Escuchame. Pero pará, Tano. Es una mentira que digo que vos vivís de River. Si trabajás en River. No, no vivís de su trabajo. No, no vivís de su trabajo, River. Yo vivo del trabajo de River. No, nada que ve, querido. No, no. Estás equivocado. Basta, basta, basta. Estás equivocado. Y si el Tano saca plata de River es un boludo porque tiene su suki fondo a mi 4. Y comprame fruto seco que vas al mercado central a comprar. No sé dónde la estás poniendo. Comprame, rata. ¿O no? Comprame, rata. No. Comprame fruto seco. No me gusta lo que se aproveche la gente. Se va al mercado central a comprar. Es una rata. Pará. Escuchame a mí. Que me compre. Relajate. Una rata. Dame el fruto seco. No, bueno, lo tengo en el auto. Va a comprar a mercado central. Es una laucha. Seguro. Ah, la gente que compra a mercado central es una laucha. Ahí está. Discríbete. Comprame a mí, rata. Comprame a mí, rata. ¿Cómo crees? Mal, compañero. ¿Cuánto está? Encima, vos sabés que lo que le pasa a las lauchas, se van a mercado central, gastan más de peaje que la diferencia que hacen. Dale, Tano, te lo traigo yo todo en lo domino. Basta, basta, basta. No, 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 porque yo sé cómo termina esto. Ponle la foto de carroza cuando era chico con la remera de su cuadro, basta. ¿O no? Y se enojan los muchachos. Escuchame una cosa. Yo por eso... Una foto de pipi y se enojan. Por eso yo traigo... Yo soy un chico estudiantil porteno. No tengo ningún problema en decirlo. ¿Cómo? Yo nací en Ramos Mejía, soy estudiantil porteno. Dejame romper la voz. Hoy lo voy a ir a ver. ¿Qué? ¿Que juegan al hockey sobre patines? Al futsal. Che, Flavio, aclará, por favor. Acá se va a cala. Acá se va a cala. Acá se va a cala, por favor. No, no, porque acaba de mandar un colega un mensaje amenazando... Comprate un teléfono. Bueno, amenazando que va a mandar carta documento por la foto de Costa Febre. ¿Por qué? Sí, viste, porque... Yo la segunda vez que amenazan con nuestro programa. ¿Cómo carta documento si me mostramos una foto de él con la camiseta de River? Transmite la campaña de River hace 50 años, Atilio. Pero dice que eso es mentira, no sé. Pero es un chiste. Si es hincha de River y se pone una cara... No, bueno... Es como que da una joda a mí poniéndome una cara y la camiseta de Racing. ¿Qué tiene que malo? Igual depende cómo se levanta, en medio particular. Bueno, basta. Ahora, pizzerialomajot.ar Vamos con los sorteos, de vuelta. ¿Qué? Está buenísimo. Le voy a hacer una carta documento a Fútbol del Horno. Cuidado, tapá por si aparece un mensaje. Le voy a hacer una carta documento a Fútbol del Horno. Le voy a hacer una carta documento a Fútbol del Horno. No puede mostrar una foto mía el día que Independiente se fue a la B. Porque yo de verdad podía llegar a estar ahí cagándome de risa. Pero no fui, desgraciadamente. Bueno, primero... ¡La de Boca! ¡Dale, Boca! Vamos. ¿Es cierto que ibas a ver en esa época los rivales? ¿Los partieron la cancha de Independiente los rivales? ¿Cómo? Por ejemplo, jugaba Independiente con Bocu Unidos, ibas a la tribuna de Bocu Unidos. Antes de que se vaya, es cierto. Flavio, si no hablamos más de Boca, saco la cebolla, porque no las aguanto más. Les voy a dar una perlita. Busquen el paso a paso, el programa de paso a paso de Lanús Independiente, el campeonato que Independiente le tocó descender. Hay una imagen mía, yo todavía no laburaba en los medios, en la platea de Lanús, haciéndole gestos al árbitro por alguna jugada que había cobrado mal. Es imperdible. Lanús Independiente, paso a paso. Busquenlo que hace poquito lo encontré. Es que vos simpatizaste por Lanús toda la vida. Obvio, yo de chiquito la de Lanús. Bueno, ahí está. La de Boca. Vamos. ¿Pueden hablar un poco más bajo ahí, las dos chumas esas que pelean? Se escucha más que nosotros. Igual, con las cosas que decimos. Sí, mejor. Dame la del mejor arquero del fútbol argentino con campaña. Tiene que cambiar el calor. Y Marcos Díaz, para que no se enoje el tali. Es un tema de Pity Álvaro, dale. ¿Cómo? ¿Por qué es un tema de Pity Álvaro? Estoy indignado. Hablá de Armani como si fuera Filiol. Como si fuera Filiol, Carrizo, dale, Flavio. Armani. Pues si no le pueden hacer un gol. Es muy bueno. A Pity Álvaro. A Pity Álvaro, porque hay uno que se convirtió. Es muy bueno el Pity Álvaro. A Pity Álvaro. Viejas locas, Pity. Cristian Álvarez. La de Messi. Tienen que seguirme a mí, arroba camisetas nani. Vamos, vamos. Vamos. La de Messi, el mejor jugador del mundo. ¿Qué le aconsejó el gran goleador Romario? Tiene que ver con lo... Para seguir con los comentarios nuestros del mediodía, vinculados a la cuestión futbolístico-sexual. Esto. ¿Qué le aconsejó el gran goleador Romario a Neymar? Y también a Gabriel. Mucho sexo, buena concentración en los partidos. Mucho sexo y buena concentración en los partidos. Está bien. Bueno, la fórmula, viejo. Esa es la fórmula, flaco. Sí, pero acá que no copien eso porque se van a ir todo de joda. Vamos con la de Racing. Vamos con la de Racing también, la de Lautaro. Ahí está. Siguiéndome a mí, a Camisetas Nani. La del rojo de Avellaneda. La del clásico rival de la camiseta que mostramos antes. Independiente de Avellaneda. La inédita, la que no tiene nadie. Gracias a Camisetas Nani por todo lo que aportás. Y gracias a Área 9 que también nos ha acompañado mucho tiempo. Al amigo Seba que cumple años el mismo día que yo. Pero bueno, acá te dormís y sos cartera. La de San Lorenzo. Vamos. Ortigosa. Ortigosa. Qué jugador Ortigosa. El otro día quedó afuera a Central. ¿Por qué dijiste que están enojados con nosotros en Rosario? Por el Michael Jackson del otro día. La dirigencia de Central le llegó al video y estaba muy enojado. Sí. Tengo un conocido ahí en Central. Tengo un nuevo Michael Jackson para el domingo que viene. ¿Sí? Sí. Tiene que aparecer, ¿eh? ¿Eh? Tiene que aparecer el Jackson, ¿eh? Dijeron que el pibe no completamente... No, no, tiene que venir de vuelta. ¿Qué? Ya hemos la apretado al pibe de la semana. Tuvo que cambiar el teléfono. ¿Sabés qué más que la pasó? Qué pavada. No es para jugar. Relájense. Pero pará, pará, Flaro. ¿En serio? 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 Que se enojen con los jugadores. Se peló de verdad la cara. Que se enojen con los jugadores. Que fueron con un colchón al entrenamiento. Igual de Rosario a Mercedes tenía un viajecito. Dale. Ustedes, ríanse. Ríanse mientras después hablan de los dirigentes que se comen la plata en los clubes. Hablen de los jugadores que cobran millones de dólares. ¿Millones de dólares para qué? No me hagan enojar. Está todo nervioso, doctor. Decirle que vamos a estar a las cuatro. ¿Qué te pasa, Bruno? ¿Te querés volver a tu casa que te cae a pedo tu germo? No, al revés. Quiero que hagamos el programa, que tenemos un protocolo. ¿Y si lo estamos haciendo el programa? ¿Sabes lo que está pidiendo esto? ¿Sivimos ganando? Tomá, tomá. Tomá, tomá. Tomá, tomá. Seguí llorando. Tomá, tomá. Y esto también. ¿Cómo está el país, que tiramos la cebolla, eh? Hace cinco años costaba 200 lucas la cebolla. ¿Cómo está el país, eh? Paren que tenemos que vender. Tengo que vender. Todos los que están ahora son los que nos apoyan. Estos son unas lauchas. Nos pusieron un sope en Fútbol del Horno. Todo lo que necesitas para el hogar y la construcción con precios súper bajos está en Sodimac. En Sodimac encontrás los mejores precios. www.sodimac.com.ar El otro día me llamaron Deisi. No nos podés meter en una publicidad de... ¡No! Que me llamen a mí y decíles. Me vendo. Decíles que eres parador. A Chapil. A Toche. Toche, Argentina. Gracias por la ropa. Sakeli. Quique Saco. Ahí está. Sakeli. Camisa. Gracias, Toche. Argentina. Pantaloncito. ¡Wop! Mamita, ¿no? Si somos modelo nosotros, ¿qué le queda a los demás? Toche, Argentina. Ahí está. Gracias, Toche, por la pilcha. Y gracias a Indumentaria Zona Oeste. Gracias, ¿eh? Indumentaria Zona Oeste por las zapas. Mirá. Esta le podés pegar así, mirá. ¿Ves? Viene así. Y haces así. ¡Tac! O viene esta. Mirá. Pero enfocame, enfocame. ¡Tac! Solamente conseguís esa fantasía con las zapatillas de Indumentaria Zona Oeste. Mirá. Las Nike. Nike, como decía Fernando Niembro. Nike. Ahí va. ¡Tac! ¡Tac! Dime. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué es eso? El lado B, el nuevo libro. No, no es tan nuevo. ¿Cuándo salió este libro? Te voy a hablar de... Este lo escribió Coco Maffei, ¿te acuerdas? Sí, Coco Maffei. Gran periodista. Buen libro. Te voy a hablar de El Británico de la Plata. No. Y te voy a contar lo que va a pasar, Flavio. No se puede hacer. Vení, Flavio. ¿Cómo? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. ¿Doble tapa? Vamos de vuelta. Este es el presidente de Estudiantes. Verón. Te voy a contar. Dentro de cuatro o cinco meses, algún periodista serio de La Plata, Nicolás Bosa, por ejemplo, va a sacar la edición del Verón, que por los motivos que te voy a dar, Flavio, siete técnicos en menos de seis meses. La gente pide a grito de guerra por Bilardo. El estadio es un 1,57, es un terreno baldío. Próximamente van a hacer algo de Seam, se me imagino. Verón va camino a convertirse en el Babington. ¿Qué pantalla cortada? Y en el pasarela... ¿En la dos está el talibón? ¿Qué pasó? Y en el pasarela... Es un truco televisivo. Somos de avanzada. Somos de avanzada. Vivas, Nardi, Chino Benítez, Matosas, Bernardi, Chino Benítez de vuelta y se prepara otro técnico. Siete entrenadores en menos de seis meses para un Verón que no termina la cancha, un Verón que desproteja a los juveniles. Entonces, Lucas Calderón, el hijo de José Luis, el hijo de José Luis, Lucas Calderón. Hay fuga de juveniles en estudiantes, entre ellos el hijo de Calderón que ya se fue a jugar a otro equipo. Claro. Y creo que va a ser titular en los próximos partidos. Bueno, la semana que viene seguimos con el tema de Verón. La verdad, me tengo que instruir. No sé tanto de lo que ha hecho Verón en Estudiantes de la Plata. Vamos a ir a una pausa muy cortita. Después de la pausa, la columnata de Elio, que habla de la política, no solamente del fútbol. Mirá lo que es esta foto. Tenemos los sorteos. ¿Esta es de verdad? Está custodiando todo, ¿eh? Maneja todo el señor que está acá. Mirá la alcahuete de Molle. De mi amigo el intendente, mirá. Custodiándola a ella. Y a él. A la gobernadora de los argentinos y argentinas. Y a él. A Mauri. El que carga a los chicos, chiquitos, porque se fueron a la B. Podemos hablar de eso. Mauri, tenés menos tacto que el joven mano de tijera. Eso fue una visita en San Martín. Son los tres que manejan el país. No. Estos tres tipos manejan a la Argentina, mirá. No, no, no. El intendente Molle. Mirá como custodia, chupa media. No, estábamos muy atentos de un tema en San Martín. ¿Sabes lo que vale esta foto, Sargo? Molle, te quiero. ¿Cómo la tenías, Sargo? Eh, tengo todo, tengo todo. Parecer del Pro. ¿Viste que los muchachos del Pro andan con esta celeste así? Está muy bien. Eh, no, hablando en serio, me saqué el saco porque ahora me voy a cortar el pelo en vivo con Seba de Blorange. Mi amigo Seba de Blorange. Y vamos a hacer tipo una peluquería acá, me van a cortar el pelo y vamos a ir hablando de los temas que le importan a la gente. Como por ejemplo, ¿de qué cuadro son los jugadores? Elio, querido, la columnata que es uno de los momentos que más disfruto de fútbol al orden. A ver, este programa tiene muchas particularidades, entre ellas ser inclasificable. Vos decís, ¿es un programa de humor? Sí. ¿Es un programa de fútbol? Sí. ¿Es un programa de...? Sí. En ese marco es que este columnista... No sé si es bueno o malo eso. No, no, no. Mientras sea un programa, vale. Es. Claro. Un abrazo a la gente del diario Jornada de Chubut, Patagonia, Argentina. Vamos a estar cubriendo el mundial, si Dios quiere, para el Jornada en Moscú. Dicho esto... Dicho esto. La columna... ¿Vos cuántos años tenés? Tres, dos. ¿Vos hiciste universidad? Hice escuela de periodismo. Escuela de periodismo. Lo más cerca que estuve en una universidad, pasé con el auto por Figueroa Alcorta y está la de Derecho. Lema de la Facultad de Derecho, el lema de Ciencia y la Información en Córdoba, estoy hablando de la prehistoria. ¿Qué cantábamos en los actos? A ver, a ver, ¿quién maneja la batuta? Si el pueblo unido... O los Yankees, hijos de puta. O los Yankees, hijos de cuca. Tranquilamente, esa podría ser el título de la columna. Dale. ¿Lo dijo José Luis o lo dijo el Tano Pazman? Ya terminamos en manos del fondo. Terminar en manos del fondo es terminar en la B. No, lo dijo el duro entre los dudos, Mauricio. Es cierto que ninguno de nosotros resiste un archivo, pero resulta particularmente bochornoso cuando la hilacha que aparecía disfrazada en convicciones profundas queda completamente al descubierto. Mirá. Los agitadores oficialistas quieren hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que de producirse todas juntas podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echari, con respeto Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. ¿Acaso lleguemos a la conclusión de que el periodista es Pablo Echari y el actor, malo, es Mahun? Otros dos protagonistas cuyos discursos, pasados apenas dos años, se vuelven en su contra, son el actual presidente y el ex candidato Leighton Louvre, ahora en la mira de los jueces pro-Voz. Yo lo que veo es un claro acuerdo Macri, Fondo Monetario Internacional y Fondo Buitre. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿En qué te han transformado? Nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. No iba a haber despidos masivos, no iba a haber devaluación, no iba a haber vuelta al Fondo Monetario Internacional. Bien, bien, sigamos resistiendo el archivo. Nicolás Dujovne manifestando. No volvamos al fondo, Carlos. Ah, la inflación era una pelotudez que Mau iba a resolver en un periquete. Y si el dólar pasaba a los 15 mangos, habían fracasado. Anda dando vueltas, un videíto donde se dice que con el dólar a 15 pesos el aceite no se va a poder comprar. Tú me dijiste, no es verdad. ¿No es verdad que no se va a poder comprar el aceite o que el dólar se va a 15 pesos? No es verdad que el dólar se va a ir a 15 pesos. Ah, eso es. No es verdad. En fin, los periodistas deportivos hacemos de la zanata un culto. Pero estas fieras, joder tío. Yo fui a un supermercado en medio de ese aumento generalizado de precios, como toda especulación. Y me salió un chivo 6 mil pesos, yo casi morí, tuve que poner en dos cuotas. Es eso, nada más, simplemente. El martes vencen 680 mil palos en Levacs. Si se van todos al dólar, Dios nos ampare. A mí lo que me gusta es que este es un programa de todos los contenidos. Muchas veces hemos hablado del vínculo de la política con el fútbol. Y Elio tiene su columnata y obviamente él apunta y dice qué es lo que quiere hablar. Y está, de más decir, que comparto casi... No, no, nadie sabe los contenidos de la columnata. Nadie sabe los contenidos. Yo escribo la columnata, vengo y la digo, digamos. No, no, igual. Habrá alguna columnata de López algún día, el que se choreó 8 mil millones de más. Digo, con quien trabajaste y lo conocés. Yo no trabajé con López. ¿En C5N de quién era? ¿Pero el qué López? Ah, yo creí que hablabas del choro de los bolsos. No, no, López es el que se choreó, guita tuya, de él, de él, mía. No, sí. Que está preso, que está preso con chorro. Ya la hice, te invito... No, no, pero digo, este tipo de cosas, digo, a ver, el dólar a 25... Este no es el buen tono que siempre lo hacemos. Sí. Hay que ponerle que pasaron dos años y medio de cuando Macri decía que no se va a ir el dólar a 25 mangos. Pasaron dos años y medio. Daría la sensación, esto era porque había un corralito donde vos comprabas un dólar a 8 mangos y para tratar de venderlo lo tenías a 16. Había 7 monedas, una cuasi moneda de 7 monedas. ¿Te acordás que había 7 a 8 dólares? ¿Te acordás de eso? Estamos hasta las manos. ¿Eh? Estamos hasta las manos. Pero te acordás... Ya sé que estamos mal. Pero digo, ¿te acordás? Digo, ya sé. No tengo los problemas que lo tengo muy claro. Pero ¿te acordás que había 7 dólares? ¿Te acordás o no te acordás? Sí, claro. No se te nota eufórico. No, 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 no. ¿Te acordás, digo? Afortunadamente había... Te acordás, pero digo... Si a mí me dicen entre volver al fondo y volver al pasado inmediato... Todo un gobierno es un ministro de Economía que tendrá que dar las implicaciones y que se equivocó, groseramente se equivocó. Dani, somos boletas volviendo al fondo. ¿Vos te acordás del megacanje? ¿Te acordás de De La Rúa? Yo me acuerdo todo. ¿Te acordás de Martínez de Oss? ¿Sabés lo que me acuerdo actualmente? Que hay un tipo que me choreó a mí, a mis hijos, a vos. 8.000 mangos y que no lo va a devolver. ¿Qué hizo quebrar? ¿Sabés qué? La semana pasada. No está contestando. ¿Sabés qué quebró hoy? La semana pasada. ¿Qué hizo que lo metan en cana? Y bueno, no, no. Tienes que devolverla. No es meterse en cana solamente. ¿Devolverla? ¿Y cómo? ¿La que vos te choreás la tenés que devolver? La devolver. Y Jaime devolvió el avión, por lo menos. Otro que está preso. Pero el que lo meta... ¿Si es culpable que lo metan en cana? No, no, no. Eso es la mente. Porque si no sabés qué pasa... Ojalá la justicia, que ahora se hable de justicia... ¿Vos estás tranquilo que te choreó parte de tu... Primero que a mí no me la robó. ¿Cómo que no? Yo no la iba a ver nunca esa plata. No, ¿cómo que no? La choreó. Yo qué sé. Pero yo digo... Chorean todos, Dani. No, no chorean todos. Yo no choreo. Mira, la semana pasada se llevaron... Pero sería bueno. Hace un día. Se llevaron... No, pero cuando hablás del gobierno, cuando hablás del gobierno que roba. Gobierno que roba. Todos los gobiernos roban. No, pero esto fue descomunal. Dani, la semana pasada. Pero digo, acá... Hablemos de copruebas, como dice el emperador. ¿Sabés cuál es la prueba? Que lo engancharon. Me extraña lo que estás diciendo, Flavio. Bueno, para. Vamos a hablar de un tema más divertido. Quiero hablar de que Juanos son los jugadores. Mira, tú eres una peluquería. De política no se habla. Claro, pero tenemos... Y obvio, si te vamos a hablar de política, te perjudica. Si el país lleva la mierda. Pero si... Y vos querés hablar de Cristóbal López. Que no le importa a nadie. ¿Cómo que no le importa a nadie? Yo quiero hablar de que la gente no tiene para morfar. Claro, pero no tiene para morfar. Porque hubo gente que... Ah, por los otros. No son los que no tienen para morfar. No, igual, Flavio. Flavio, arrancó el video con un nene siendo cargado por el presidente, lamentablemente, de todos los argentinos, ¿no? Digo, un tipo que no puede... Cuando una chica en un centro médico cargó a Guillermo, la echaron. ¿Cuándo lo van a echar al presidente de la nación? Pregunto, ¿eh? ¿Qué hay de distinto entre lo que hizo Macri con un pibe a lo que hizo esa chica con el 3 a Guillermo? ¿Qué hay de distinto? En esa tiene razón. ¿El qué? Esa chica aquí son 3. Sería bueno que veamos todo lo que están puteando por el informe que escuchamos recién, porque es cierto, un informe donde Macri dice que el dólar no se va a morar hace dos años y medio. ¿Pero qué pasó? ¿Dos años y medio? ¿Pero él prometió que en su gestión no se va a morir? No, no en su gestión. No se salía del corralito. Está editado. También dijo que va a haber fútbol gratis. Del corralito no se salía. ¿Viste? Del corralito no se salía. El fútbol no era gratis. Está ni en serio. No, no, bueno. ¿Vos sabés, afortunadamente? Nada es gratis, entonces. ¿Puedo contar lo que prometió? ¿Por qué se está comprando en la tele? Afortunadamente salimos de fútbol para todos que pagó los derechos del mundial. ¿Qué hospital hicimos con esa palabra? Déjame terminar. ¿Dónde están las escuelas y los hospitales? Yo voy a decir cosas, se lo cuente y que están. Los derechos del mundial del Brasil se pagaron 15 millones de dólares. Perfecto. Los derechos del mundial de Rusia se pagaron 3. ¿Mentira? Se morfaron 15. Mentira, mentira, Dani. ¿Cómo que no? No, Dani. Es la realidad. Leí el contrato que hizo Torneos y Competencias. ¿Cuál? Este, para este mundial. ¿Tres palos para los derechos? No, no. Bueno, pero lo acabo de ver. Pagan 9. ¿Tres? 9. 9 millones. ¿Y cuánto pararon en Brasil? Los primeros, 18. Listo. Pero pará, entonces acababa de decir 3, ahora dijiste 9. No, pero yo vine en los 3. Va a pasar la mitad de los partidos. Y vi cómo viajaban y vi cómo se movió el choneo más grande. Pero Dani, Dani, pará. Pero Dani, pará. Hagamos una cosa. ¿Por qué no analizamos el gobierno de Macri sin hablar del gobierno anterior? 15 pesos alquiler de Cuba. Ah, no se puede. ¿Cómo que no? No, no se puede. ¿Cómo que no va a analizar? Entonces todo lo que haga Macri mal va a ser porque se lo hizo Macri tiene antes. No, pero ha hecho 500 cosas mal. Y ahora 500 más. Pero habla de las 500 cosas que hizo mal, dale. Pero yo digo, en este programa... Para que nosotros te empecemos a tomar como que lo que decís, no es porque vos sos partidario de Macri, empezá a decir las cosas que hizo mal, porque si no no te vamos a creer nunca. No, pero ¿sabés qué pasa? Porque ahora gobierna Macri. No, pero no. Cristina está en la casa y no va a volver nunca más, probablemente. No, pero ¿sabés qué pasa? Que a los chorros los están agarrando ahora. Pero vos no me hablés de los chorros, hablás de lo que hace mal Macri. Pero los chorros tenían una suciedad con el gobierno. Pero hablás de lo que hace mal Macri. ¿Qué querés te diga? No va a hablar de lo que hace mal Macri. Y te digo, tengo el auto fundido. Y me lo comprás. Y pasan dos años y medio y decís, el auto no anda porque está fundido. Ya sabemos que está fundido. Si no, no lo ganaba. ¿Sabés que la quiebra de hoy se desclareó antes de ayer? Chicos, lean lo diario. La quiebra de hoy se desclareó antes de ayer. Pero vos no lo vuelan. Vos tenés que leer lo diario. C5N y Radio 10. ¿Qué pica? Que paga la gente. ¿Pero qué tiene que ver C5N y Radio 10 con los problemas de la gente? Porque era del gobierno. Vos te pensás que era de López. ¿Dónde la sacó López? Pará, amigo. ¿Estás derivando otros temas para otro lado? No, pero ¿cómo del campo? Los problemas que tiene la Argentina hoy es que cierra C5N y Radio 10. No. Los problemas que quebró una empresa que dejó en la calle miles de gente. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. 150 pesos el kilo de lechuga. Pasemos de temas porque evidentemente Moyo, que quería hablar del informe de Helio, le conté a Helio con cosas que no tienen que ver con el informe de Helio. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no habló del gobierno de Cristina? Y él está haciendo un informe de ahora. Pero otro informe de Macri dice, el dólar no va a ser contada. Cuando salió... ¿Pero qué tiene que ver Cristóbal López con eso? No, pero hablemos algún día. Hagamos una columnata de los chorros que tiene este país. Bueno, escuchen una cosa. Vamos a volver al pasado y hablamos de Kirchner. Si no está, Cristina. No. ¿Cómo que no está Cristina? Senadora. ¿De qué está hablando? Vamos a hablar de Cristina como senadora. ¿Cuáles fueron las cosas? Viste, nada. Si no va. 150 pesos. Si no aparece. Ahora el tema es que no fue. No, pero vos querés hablar de Cristina. No aparece. ¿Dónde está? Bueno, vamos a hablar de Cristina. El asocio de los chorros que están guardando. Bueno, vení. Vamos a hablar de qué cuadros son los jugadores. Qué más divertido. 150 pesos. Si no, de los problemas de Macri, Moyo no va a hablar. Arranquemos por Rodrigo de Pol. Rodrigo de Pol. ¿De qué puedo hablar? No, pará. Vamos a arrancar por los clubes ahora. Boca. ¿Vos qué cubrí Boca? ¿Sabés de qué cuadros son los jugadores? No sabés, ¿no? No, no. Yo creo que hay, como pocas veces, hay hinchas de Boca en el equipo. ¿Cuáles son de Boca? Trae documentos. Trae documentos. Hay un tipo con un tatuaje en la cintura. ¿Qué más pruebas que eso querés? Trae documentos. Bueno, esperen, 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 porque si no, no es divertido si lo hacemos. ¿Qué es esto? Yo le pregunto a Augusto y Augusto me contesta de qué cuadros. Benedetto es claramente de Boca. Y Magallanes de Boca. Pavón es rebostero. No, bueno, lo de Pavón sabemos todos que no. Pavón dijo que era de River, ¿no? Pavón en un momento cuando era chico dijo que era de River. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? La que está buena es la de Prato, diciendo que... Hace cinco meses que iba a ver a Boca a todos lados, haciendo el cero de censo. Esa fue fuerte. Bueno, Twitter era con 12. Tenía el 12. Esa fue fuerte. La de Prato es fuerte, pero ahora está jugando en River. Y para mí, ¿qué vos pensás que es de Boca? No, no. Primero que en general los jugadores, como todas las personas... Yo te diría que en el 99,9 somos primero hincha de nosotros y después hincha de todo lo demás. Tebe de Boca, Jara fanático de Boca. No, pero lo malo... Los colombianos y uruguayos tendrán sus clubes en sus países. De River, ¿quién es de River, Tano? Martínez Cuarta. Martínez Cuarta de River. ¿Qué más? Acá el colega Dazzo me dice Armani, Pinola, Nacho Fernández, Sopérez, Nacho y Coco son de River. No, es Coco de River. ¿No es Coco de River? ¿Ves a hacer una causa? ¿Ves a hacer una causa? No, es Coco cuando lo quería a Boca dijo, no voy a ir a Boca porque... No, no, es Coco de River. Pero no dice que es de River por respeto a Niu. Pero es Coco que tiene un tatuaje de Niu. Está bien, ¿y qué más se tiene que lo maten? No, pero es de River. No, déjeme decir una cosa antes que me olvide, ahora que lo veo a Seba. No, acá no puede venir nadie porque me enteré que vieron que están cortando el pelo y Cardona y Fabra se querían venir para acá. No, es Wilma Barrio, perdón. Entonces le digo, no muchachos, este es un programa de televisión y le están cortando el pelo en vivo a Flavio. En lo que se parece, es que acá hay champán como la peluquería de Cardona y de Barrio. Ya me metieron en ese quilombo. Yo quiero contar algo. No, no, acá no se parece en nada. Si me dejan dar una información, quiero contar algo. Sebastián es un monstruo, no se parece en nada. Lautaro Martínez se queda afuera del Mundial y nosotros estamos brindando. Vos sabés que esto no es champán. No. Esto es Gatoré. Sacame esto, mire esto que me ocurre acá delante. Lo da conmigo. Lo da conmigo. Con el vaso de gusto. No, mirá lo que sé. Esto va a Torey. ¿Por qué estás brindando, Pablo? Porque Dybala va al Mundial porque hay dos millones de botellas de una empresa muy importante de bebida, hidratante, que está haciendo presión para que vaya Dybala al Mundial. Por eso, Lautaro, sos un crack, sos el mejor jugador del fútbol argentino, pero lamentablemente lo vas a tener que ver por televisión. ¿Qué es Dybala el de la publicidad de Gatoré? Le hacen un favor que no vaya, Lautaro. Le hacen un favor, Claudio. Ahí tenés la botella. Mirá qué linda la botella. Le hacen un favor que no vaya, Lautaro. Seba, vos que conocés a los jugadores. El solo es. Seba, Seba, querido. Ya aparecieron un par, pero Dybala le está metiendo presión, presión, presión. Le quiero preguntar a Seba porque Seba fue, y es peluquero de muchos planteles, fue multicampeón con River, es el peluquero de Racing, gracias a Dios, Seba, que viniste para lo de Racing ahora, no paramos de ganar. Los jugadores, por ejemplo, cuando vos vas a la concentración, no me des nombre, y están viendo al equipo del cual son hinchas, porque un jugador es hinchas, gritan un gol de otro equipo ahí en la concentración o ya no dan tanta bola. Mirá, muchos de esos, no les pregunto de qué jugadores son. Claro. Pero yo sé que la mayoría de los jugadores no son del equipo que están jugando. Sí defienden la camiseta, porque bueno, es el club que les pagan, donde ellos tienen que correr, transpirar. Obvio, pero eso es una cuestión hasta proporcional. A ver, el 70% de la Argentina es hincha de Boca y de River. No, se ponen contentos los jugadores cuando beneficia a su equipo. O sea, 7 de cada 10 jugadores que juegan en el plantel donde juegan, no son de ese equipo o más, porque en realidad pueden ser de... Pedile a Sebastián que va a ser un jugador de Racing, porque que de Guanchope, Ávila empezó a ir a la peluquería de él, Guanchope la está rompiendo. No, tenés que lo ponen, porque no lo ponían antes. No, porque no lo ponían porque no iba a la peluquería. Como va, lo empezaron a poner porque va a la peluquería. ¿A qué jugadores le cortás el pelo, Sebastián? Y ahora estoy con algunos jugadores, bueno, hace dos programas, no sé si te acordás que te dije que muchos colegas... Juega Rovinio. Por atrás. Juega Rovinio. Por atrás me mandan mensajes en privado a los jugadores, entonces muchos colegas... Ah, entre los peluqueros también hacen eso. Veinte colegas. ¿En serio me habla de eso? ¿Por qué se me ha arrancado con eso? Es el escándalo de las peluquerías, hay que hablar. Lamentablemente yo no le doy prensa a los colegas, pero bueno... ¿Este es tu pibe? Acá está el hijo de Elio. Porque el hijo que iba a mostrar al hijo con qué camiseta tienes. Acá me seco... Este es el hijo de Elio Rossi con la camiseta de boca. Voy a vender, así que no me interrumpan. Duracril, te presento. ¿Cómo se va a hablar? ¿Qué hizo mi amigo el papu? El papu goma de héroes nacionales, más que San Martín. Ahora me van a mostrar, parece que hubo una patada de papu a Viglia y Viglia se queda sin mundial. Viglia se queda sin mundial por esta patada. ¿Qué tenés ahí? Rápido, te lo voy a desarrollar el domingo que viene. Hay un escándalo independiente. Holland tiene remisero de lujo. Es su representante que está metido en el independiente. Hablamos de Hidalgo. La dirigencia y los mollanos ya no saben cómo sacárselo de encima. Lo cierto, Flavio, que Holland... ¿Hidalgo el histórico? Sí, hipotecó independiente. Por seis meses trajo jugadores que casi no utiliza. Parate en el medio. El ecuatoriano Gaivor... Así te pueden tomar. Ah, no, adelante del último, del libero. Ahí, perfecto. Lo tapa grande lo que pasa. El ecuatoriano Gaivor, que se lo vendieron a Holland, como el mes ecuatoriano, Flavio, cinco millones casi no juega. Silvio Romero, que no vino bien en estado físico, pero tampoco lo pone Holland. Y también hablamos del otro Romero, de Brian. O sea que esos son los tres mal equipos que están los tres en el banco. 15 millones de dólares que Holland trajo a Independiente, después del Mundial seguramente se vaya porque no está clasificando la Copa Libertadores. Y yo le pregunto al hinche independiente, ¿qué cambian? ¿La economía hipotecar independiente, como lo hipotecó Menotti, Leguizamón, por una copita sudamericana? Ojo, ¿eh? Holland hipoteca independiente, muchachos. Mostremos por último las camisetas de sorteo de hoy. Ahí está, primero la de Armani. Primero la de Armani. Bueno, primero la de Boca, pero bueno, no importa. La de Armani, la de Boca, todas las que tenemos. Mostró la de Independiente. Tanito, concéntrate un poquito. Perdón, perdón. Ahí está. La de San Lorenzo también. Allá está la de San Lorenzo. La de Ortigosa. Ahí está la de Ortigosa. La de Racing, la de la Academia, que la tiene mi amigo Pablo Carrosa. Para los que me putean porque sumamos a Carrosa, lo sumé yo. Porque es mi amigo y un gran periodista. ¿Quién insulta? Algunos amigos que conozco. Vos pones parte de eso también. Es lo que vale esta. Y la de Messi, el mejor jugador del mundo. Sigan a mi amigo también, que hace cinco años que me corta el pelo con algunos baches. Cuando estaba feo es porque no me lo contaba Seba. Seba de Blorange, el peluquero del fútbol argentino. Chau gente, nos escuchamos durante la semana de 14 a 17 en Radio Latina a Saro Alhorno. De 14 a 17 en la 101.1 Radio Latina. Y nos vemos el próximo domingo a las 13 aquí en nuestra casa. Donde nos dejan hacer periodismo en Canal 26. Te queda lindo el rojo. Bueno, la realidad es que felicitamos de verdad a los hinchas de Boca por este campeonato. A los jugadores, a los dirigentes. Ganaron la Superliga. Y después te puede gustar o no te puede gustar cómo juega. Te puede parecer que está bien que la haya ganado. Porque si vos te pones a analizar el año entero, Boca es el campeón y es justo que sea campeón. Godoy Cruz se acordó este semestre. Talleres amagó con poder ser y no fue. Independiente podría haberle peleado el campeonato a Boca, pero no se reforzó como debiera haberse reforzado. Y Racing hizo un pésimo primer semestre. Y este semestre perdió algunos partidos que capaz lo hubieran. Daría perdió dos partidos, pero necesitaba hacer una campaña perfecta. Cada uno tendrá que mirar para sí mismo. Cuando digo cada uno me refiero a todos los clubes a lo Boca. ¿Por qué Boca? Quizás no jugando como a los hinchas de Boca incluso les gustaría. Se termina quedando con esta Superliga 2017-2018. Particularmente, insisto, yo creo que Boca por el equipo que tiene, tiene que decir, bueno, por lo menos ganamos este campeonato. Porque para mí el equipo de Boca no es un equipo como Boca merecería. O como el hincha de Boca quisiera. Si festejó, no festejó. No podemos decir el hincha de Boca no festejó. Boca tiene muchos hinchas, cada uno lo habrá sentido como quiso. Particularmente yo creo que con todo lo que sucedió ayer, quedó demostrado que buena parte del mundo Boca, representado en el hambre de Angelísimo cuando terminó el partido, como diciendo, bueno, más que terminó esto porque estos pibe, capaz que perdían con gimnasia y no se puede dar tres pases seguidos. Y Guillermo ayer, enojadísimo, desbordado, como si Boca no hubiese salido campeón hace tres, cuatro días, enojado con Rapalini. Cuando un técnico sale campeón en el último partido, lo dirige fumándose un fazo. Lo dirige tranqui. Evidentemente, igual había cosas del pasado que a Guillermo Barros Esqueloto lo perturbaban con Rapalini. Hablo específicamente de eso que a Boca lo marcó. Boca todavía está perturbado por la final que perdió con River. Y le hubiera pasado lo mismo a River. Hoy Gallardo estaría con cara de culo. Sería un quilombo River. River, imagínense, River quedó afuera de una Copa Libertadores que clasifican cinco. No es que quedó afuera de la Copa Libertadores vieja que iban dos. El campeón de la apertura y el campeón de clausura. Van cinco. Cinco. Y si River no va, es porque claramente este año de River futbolístico no ha sido bueno. O sí, ha sido bueno, pero no muy bueno en relación a lo que paga River. Porque hoy se van a enterar, porque lo tengo acá, acá en mi celular, el contrato de Marcelo Gallardo, el contrato de los ayudantes de Gallardo, y algunas cláusulas que verdaderamente, voy a darlo vuelta por si llega algún mensajito de algún dirigente. Igual, si llega un mensajito de algún dirigente, cago fuego. Les voy a contar las cláusulas del contrato de Gallardo. Pero yo creo que al 90% de los hinchas de River, lo único que le importa es que River le ganó a Boca. ¿Cuánto gana Gallardo? Es lo de menos. Sé que está enojado el emperador porque lo siento. Siento que... ¿Viste cuando un tipo, cuando vos estás hablando, empieza... Y vos te das cuenta que hay un tipo mofándote al lado. Está bufando. Exactamente. Yo quiero decir un par de cosas. Las que quieras. Sí, no. Libertad. Primero, es el informe más mala leche que yo recuerdo en la historia de la televisión argentina que acabamos de ver. Coincido. Porque Boca ha salido campeón de punta a punta. Criticamos a los futbolísticos, sí. Pero marcar todos los inconvenientes que tuvo Boca es digno de una producción anti-Boca, un informe muy mala leche, del cual no estoy para nada de acuerdo. Si bien son imágenes reales, hay que analizar otras cuestiones de Boca. Lo segundo, hay que hablar de Holland, de alguien que se dice profesor, alguien que tiene el respeto por lo que ha conseguido en Independiente, que puso en duda la honorabilidad de Boca como institución y quedó en ridículo. Hay que pensar antes de hablar. No, no, pará. No me interrumpas. No me interrumpas. Vos no desconfías de los cuadradores. Bata a hacer el diario de Yrigoyen, Augusto. Vení con qué buena leche, mala leche, leche en polo. ¿De qué leche me hablar, hermano? Estamos hablando de las cosas como son. Es el peor Boca de la historia. Y vos querés hablar de Holland. Flavio, quiere hablar de Holland que ya vamos a hablar de Holland. Pero querés hablar de Holland. Hablá de Guillermo, que es el peor técnico de los últimos 20 años de Boca. Que es el Boca más abajo. Es el único técnico que perdió una final con River, Moyo. ¿Eh? Intendente. ¿Puedo seguir? Que soy el que da rey, tiene nuestras pavadas que está diciendo el Talibán. Es el único técnico que perdió una final con River, Guillermo Borges. Es el único técnico que también le ganó. Es el único técnico. Es uno de los tantos que le ganó a River en la cancha de River cuando River... No, hasta Haberger ganó la cancha de River. Haberger ganó la cancha de River. Por eso digo, es uno de los tantos. Por eso. Cuando River lo había alcanzado a Boca en una tabla donde la proyección daba a River campeón. O te olvidás que todo el mundo ya lo daba a River campeón. Nombrame otro técnico que haya perdido una final con River. Igual mi intención, más que nada, es... Si jugaron dos finales. Bueno, la perdió. Irá lo que pasó ayer, porque hay mucha gente que capaz que ayer no lo vio. Viste que a Boca Huracán lo pusieron a las 5 de la mañana. Jugaron... ¿Qué jugaron? A las 11. Papelón, ¿no? Pobre la gente de Huracán. A las 11 de la mañana, un sábado. Había mucha gente. No como en la cancha de River el viernes. Mucha gente. Estás entrando en un terreno que vos nunca habías entrado. No, no. Estás hablando con la gente y la gente tiene que trabajar. Déjame hacer algo. Yo también trabajo. Igual es. Bueno, no puedo ir a la cancha. Augusto, que es un tipo que merece... No solo mi respeto, sino... No, por ahora no. Hoy no. Hoy vino mal. Mi mejor... El mejor de los afectos. La agradezco. Y lo digo sinceramente y vos sabés que lo digo. Yo creo que no hay que renunciar nunca a la cuestión de cronicar periodísticamente. Vos sabés, Augusto, yo estuve la... Creo que lo dirigía Menotti, me van a hacer acordar. Cuando Charles Lackey sale bicampeón, antes de la genialidad, de cómo le fue, vos te vas a acordar, Dani. Vos estáis teniendo pelo, yo no. Ese Boca que sale bicampeón con Charles Lackey es genuinamente feliz. Lo único que es indiscutible a esta altura de la Suárez es la felicidad de los hinchas de Boca. No somos quienes para decirle vos tenés que festejar esto, tenés que festejar aquello. El hincha de Boca puede festejar y es legítimo que festeje. Ahora, yo creo que Boca está en gerundio. Está explicando la realidad en gerundio. Hasta que no logre clasificarse el próximo miércoles contra Alianza Lima, está en gerundio. Porque fíjate que hemos dicho acá, hemos dicho aquí... Yo hablo de un informe que solamente remarca lo malo. Solamente lo malo. Eso es habitualmente. Eso es habitualmente. Son todas imágenes ciertas. Ahora bien, ¿por qué no marcar los números de este Boca campeón que agarró la punta en el 2016? Elio, Elio, vos me estás invitando. Elio, vos tenés más años de caña y todo lo que estamos acá. Si querés, ni tengo la menor idea de los partidos que juegan ahora. La verdad, no tengo ni la menor idea. Vamos a elegirlo cualquiera a ver si a los 40 minutos no hay dos boludos que se levantan y se van. No, eso ni hablar, Dani. Ahora, ¿puedo plantear algo, Dani? ¿Te puedo preguntar algo de Boca? Es un equipo crispado, enojado. Hace dos o tres semanas, en este programa, pusimos un informe en el que sosteníamos. Y yo sostengo, ¿eh? Yo sostengo. Si tuviera la desgracia Boca de quedar a Arafo el próximo miércoles, porque Junior le gana al Palmeiras o lo que fuere. O Boca pierde. Echan al técnico. Pero está bien, pero son dos cosas distintas. Ahí coincidimos también. Y que Boca se juega lo más importante el miércoles. Claro. Ahora, Boca es bicampeón. Analicemos por qué es bicampeón. No por estas hartas pavadas que pusieron en el informe. Pero para profundizar un poco lo que dijo Elio, de que no se percibe un clima festivo en Boca. Llenó la cancha Boca, ¿eh? Sí. Con bronca. Llenó la cancha. Fetejó para el afuera, no fetejó para el adentro. No, sí, claro. No, Racing juega en ese mismo horario y te mete el triple de gente. Antes de ir a lo que pasó ayer con Guillermo, Rapalini, Gago. Rapalini no tiene que dirigir nunca más a Boca. Ahora vamos a hablar de... Rapalini no tiene que dirigir nunca más a Boca. Muy bien, Gago. Vos sabés que yo tengo mucha diferencia con Gago. Pero ayer dio clase de capitán, Gago. Ayer dio clase de capitán, Gago. ¿Qué es? Sacá esto de acá. Sacá esto de acá. Pará, pará. Sacá esto de acá. Pará esto descartable. Quiero ver a vos. Si a alguien que de tu equipo le dicen lo que de Rapalini le dijo a los jugadores de Boca. Déjate de joder. Vayan a hacer show a otro lado. Vayan a hacer show a otro lado. Flavio. Rapalini le faltó respeto a dos pibes de Boca. De a tres. De a tres. Sacá, sacá. De a uno, imposible. De a tres. De a tres. Si hay un tipo que le falta el respeto dentro de la cancha a varios colegas, uno es Gago cuando juega y el otro es Barros Esqueloto, ¿vos vas a defender en serio a quién? En este caso a Boca. En este caso sí, obvio. Todos los partidos. Obvio. Pero colega, pimpi, pimpi, colega. Le dice que es gordo a Guanchope Ávila. Boludea a todo el mundo. Toda la vida se la pasó. A un camarógrafo le dijo que se corra que era un peludo. Pero lo podemos ver porque si no hay gente que no sabe de lo que es. Totalmente, pero en serio. Veámoslo. En una línea lo único que digo es que Gago ayer fue a coparle la parada a Tevez y a Pablo Pérez. Pero bien, no a coparle la parada porque fue a demostrar lo que es ser un capitán. Más allá de que yo tengo un montón de diferencia con Gago. Un montón de diferencia. Para mí Gago en los partidos más importantes contra River nunca rindió. Pero ayer, con muy poco, con muy poco, demostró que a Boca no lo van a pasar por encima. Es un llorón profesional, Flavio. Bueno, yo creo que ayer con poco demostró que es más capitán que Tevez y que Pablo Pérez. ¿Vos crees que se va a ir de cancha? Quiero ver los videos de ayer de Rapalini con Guillermo. Pero quiero ver dónde se originó esto. Quiero ver dónde se originó. Porque esto tiene un origen. Esto no es de ayer. Guillermo tiene un inconveniente contra Rapalini desde antes del partido de ayer. Y hay imágenes de partidos contra Defensa y Justicia. Y esto empezó en la superfinal con River. Y vamos a ver videos que van a demostrar que lo que sucedió ayer en Parque Patricios es un capítulo más de la película entre Barros Esqueloto, un llorón profesional histórico, y Rapalini, un tipo que ahora, ahora, es juzgado por hacer lo que toda la vida le hacen a los árbitros. Que es decirle, burro, acá te jodas de la puta. Y acá te a cagar. Y él le dice a él. Pero vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo. Porque si no se enoja Augusto César y yo sin Augusto no puedo seguir. Saca el graf. Esa es la superfinal. Recordemos que Rapalini es hincha estudiante. Mirenla, pero esta es la superfinal. Guillermo pasa, los bastardea a todos, los boludea, y el único que se le plantó fue Rapalini. Ahí ve cómo Guillermo dice, ¿viste? Se le plantó Rapalini. Porque Guillermo, pónganla de vuelta esta, que esta no la vio nadie. No, pero Augusto se lo permite. Miren esto, espera, espera, espera. A Augusto lo permite eso. Pero miren esto. Ahí Guillermo está pasando por adelante de los árbitros diciendo, bien ustedes, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cómo dirigieron para River. Y lo único que se le plantó, porque no tiene por qué comérsela, fue Rapalini. Acá Lusto prefirió ser políticamente correcto. Penel lo mismo, los otros dos que no sé ni quiénes son, lo mismo. Lusto se hizo el gil, ¿viste? Como diciendo, neta, no me voy a meter, ya está, bastante se habló de mí antes del partido. Dirigió bien, para mí Lusto igual. Y Rapalini se le plantó. ¿Por qué? ¿Por qué te tienen que decir lo que se le canta a las bolas? Y vos te la tenés que bancar. Preguntá a Augusto, Gopina. Sos árbitro, no sos un pelotudo. Si a vos te putean en la cara, está perfecto que te planten. Dame la segunda. Esto fue lo que pasó en el día más importante del año hasta ahora de un fútbol. La final entre Boca y River en Mendoza. Después del partido con Defensa y Justicia, una faltita Fabra, bueno, hay una faltita, y lo termina. Dos minutos, la única jugada que se tiene que seguir es el penal. Listo, lo terminó Rapalini. Muestra el reloj, lo terminó, macho. No es que atajó una pelota con la mano, no es la de Gallo a River. No, listo, lo terminó, a punto. Lo terminó. Y ahí va Guillermo Barros Esqueloto y habla con Rapalini. ¿Está esa parte? Esta ya la vimos. Presidente Petrolero. No tengo idea qué pasó. No, no, no. No, no. No, no. Que los jugadores se hagan cargo. También los jugadores se hagan cargo. El gol de Benetti con Sabertín de Tucumán. Pero a ver. Lo digo yo, lo dicen los jugadores. Le digo, hubiésemos llegado a esta instancia, si Holland, en vez de pontificar y enseñarte a vivir, no querés hablar. Holland defendió su institución. ¿A qué defendió? Si le ganaba gimnasia y evitaba que gimnasia... La oreja, yo puse la oreja, la oreja y Boca quiso arreglar ese partido. ¿En qué lugar lo quiso arreglar? Levantaron el teléfono y quisieron arreglar ese partido. Quisieron arreglar el empate y le dijeron que no. Le dijeron que no. Lo que pasa es que no hay recibo de los arreglos. Claro. Sería muy bueno que alguien, un juez, ya me declarara a Carroza y a Novello. Pero sería muy bueno... Chicos, espérenme. Sería muy bueno que un juez ya me declarara a Carroza y a Novello. A ver dónde se arreglaron los partidos que yo dije. No hay recibo de los arreglos. Esto se lo hable si no tenés prueba. Porque es fácil tirar para todos lados como hacen siempre. Tiran, tiran y ensucian, ensucian. Prueba, muchachos. Acá vinimos, contamos algo de un contrato y yo traje el contrato y lo puse arriba de la mesa. Ustedes tiran boludeces por tirar. Si tenés pruebas, vení con las pruebas arriba de la mesa. Yo conté la historia de un contrato, lo traje y lo mostré en cámara. Ustedes tiran por tirar. Eso es la diferencia. Tiran por tirar. Esperen, tranquilos. Está bueno el tema que estamos planteando. Cada uno tiene su postura. Están calientes algunos. A mí me parece bien. Yo creo que arreglos en el fútbol hubo y habrá. Yo entiendo lo que dice Augusto porque muchas veces, me incluyo, cometemos errores nosotros. De decir, de esta manera lo decís. ¿Y Boca con quién juega el último partido? ¿Con Huracán? ¡Ja! Y eso es decir, o no, Helio, vos sabés bien cómo es esto. Entonces en esta le doy un poco de razón a Augusto o interpreto lo que él dice. Pero ese partido lo sacaron de la casa de apuestas. Pero a ver, pero ayer. Lo sacaron de la casa de apuestas, ¿eh? ¿Cuál? El partido de Boca y Huracán. Lo sacaron de la casa de apuestas. Ah, eso es fuerte. Ah, no, pero nosotros mentimos. Nosotros no tenemos pruebas. Pero si tenés para mandar a la justicia. ¿Pero quién sos vos para mandar a la justicia? Pero si estás diciendo públicamente que vos cargamos a los partidos. ¿Quién sos? Están diciendo públicamente que vos cargamos a los partidos. Estás infectado. Pero están locos. Estás infectado. No, ustedes están infectados de rabia contra Boca, que es lo más grande que se puede tener. Lo más grave. No se dan cuenta, muchachos, que están diciendo algo que es un delito. Vayan a comprobar a la justicia. A ver, esperen, esperen. Perdóname. Yo quiero decir, cortito, que yo tenía desconfianza de lo que podía llegar a pasar ayer. ¿En dónde? Pero en la cancha de Huracán. No, en gimnasia. No, no, en gimnasia no. En la cancha de Huracán. ¿Cómo en gimnasia? ¿Sabes lo que suena en La Plata, Claudio? Yo te estoy hablando de mi percepción. No estoy diciendo lo que pasó. Yo te digo vos, viste cuando te dicen qué sentiste y es lo que vos sentiste. Yo ayer me levanto para ver, porque a mí la verdad me servía que Boca le gana Huracán, porque yo soy hincha de Racing. Entonces me senté a ver el partido para que Boca gane y mi club Racing tenga más posibilidad de entrar a la Copa. La verdad yo tenía un poco, no sé, pero había algo de duda en mí. Después pensaba, ¿cómo entra Angelisi? Vamos a hacer un sketch. ¿Qué entra Angelisi? Le dice a los jugadores, muchachos, hoy hay que ir para atrás y los jugadores van a ir para atrás. No, no hace falta, flaco. Por ahí lo que puede llegar a pasar es esto, Delio, que Angelisi le diga a Guillermo Guille, armó un equipo alternativo. Pero después ese equipo alternativo sale y quiere ganar. Y el equipo alternativo de Boca no es menos que el equipo titular de Huracán. ¿Sabés lo que es insoslayable? Más allá de todas las sospechas a veces fundadas y a veces no, que se trate de el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, River, Boca, San Lorenzo, Racing, River de Belville, el club atlético biblioteca River de Belville, el Bel de Belville, lo que fuere. Cuando el empate favorece a los dos, empatan. Bueno, eso está, pero a ver. Y ahí no hace falta, ni Guita, le voy a poner otro ejemplo todavía más candente, Argentina contra Uruguay antes de la clasificación al Mundial de Belville. Hacen una cuenta de qué opinan acá. No, no, y es que opinan de Argentina-Uruguay. Y esto también, yo les voy a contar una intimidad. Ese partido fue honestado en la Argentina. Les voy a contar una intimidad. ¿Ustedes saben dónde empezó la bronca o cuándo Sampaoli, de entrada, se dio cuenta de que no podía hacer lo que él quería en la selección? Yo les voy a contar una historia. Sampaoli entra a la selección argentina y cree que va a poder cortar ciertos vicios que tiene cualquier grupo. Nosotros tenemos nuestros vicios. A ver, gritamos, Moyo le gusta hablar con el celular, el tal no está todo el tiempo sirviéndose agua y cada tanto lo enganchan sirviéndose agua. Tenemos vicios, tenemos costumbres, cosas que están bien, cosas que están mal, como cualquier familia. Bueno, Sampaoli cuando entró a la selección argentina dijo esto. Voy a sacar a Mascherano y si lo convoco lo voy a convocar y va a ir al banco. Y solamente conmigo Mascherano es defensor. Zaguero central. Bien. O último hombre, sí. No voy a convocar a Higuaín después del partido con Brasil. No voy a convocar a Higuaín. Yo no puedo tener un jugador que está jugando como si estuviese ya yéndose de vacaciones sin ganas y conmigo son todos iguales. El único titular es Messi. Después son todos iguales. Si Romero no empieza a tener continuidad el año que viene al Mundial no lo llevo. Si alguien va a la Liga China no juega. Si alguien va a la Liga China no juega. Mirá cómo lo... ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente. Se dio cuenta de que no le podía cortar esto. No había manera de cortarlo. Y más adelante les voy a contar por qué se dio cuenta. ¿En qué momento? Hubo un momento... Sí. No lo voy a contar ahora porque quiero pensar bien... Si lo puedo contar o no lo puedo contar. Pero no por una cuestión de esconder. Sino porque... ¿Vas a ofender el honor de alguien? No creo, flaco. Quiero ver cómo lo cuento, ¿entendés? Que no significa si lo cuento o no lo cuento. ¿Cómo lo cuento? Pero Sampaoli entró con ganas de hacer algo que después no pudo hacer. ¿Viste que nosotros decimos que Sampaoli tiene apenas voz y escaso voto? Ojalá que en ese apenas voz y escaso voto ponga el 1 de River, por ejemplo. Ojalá que en ese poca voz y escaso voto efectivamente lleve a Centurión, que es un jugador de novela. Porque me parece que son dos jugadores que pueden darle a esta selección argentina un salto de calidad que no tiene. ¿Qué le falta? Van a estar en ese dios. ¿Eh? Van a estar en ese dios. Van a estar en el banco de suplentes, ¿eh? No, no, no. Lo mejor que le puede pasar a esta selección es el dios. Yo estoy pensando en el... Yo sé que a vos te gusta más el arquero de Huracán y está todo bien. No, pero más allá yo creo que arruinó el buen arquero. Pero en el arquero y Centurión son para tirarlos ahí. Son dos jugadores. El tema es que hoy... Centurión es un jugador de novela. Es un jugador de novela que Boca lo dejó afuera por una cuestión de clase. Eso es rarísimo. ¿Puedo decir algo que políticamente es incorrecto? No, bueno, pero Boca lo deja afuera porque chorra en un boliche. Por una cuestión de clase, Pablo. Por una denuncia por violencia de género. Dejáte de embromar, Pablo. Por una cuestión de clase. Lo dejó afuera Boca porque es negro. Centurión es interdonable. No, mentira. Centurión se portó mal. Mentira, porque cada escándalo en Boca... Centurión hizo un escándalo tras otro en Boca. Vos sos muy joven. ¿Vos sabés los escándalos en Boca que hemos asistido, los viejos? No, pero ahora cambió. Es otra época. Ahora se sabe todo en un segundo. Está por tu lado. Hay fotos. Guillermo quería Centurión y Angelisi le va a pasar. Volviendo al otro tema, que desde que yo tengo uso de razón para acá, se han llamado a suficacia 10.000 partidos. Y la realidad te indica que Italia no juega el Mundial siendo campeón del mundo. Que River descendió. Porque en el partido River era el grano. Si yo tenía que apostar, apostaba a mi casa contra un café que ganaba River. Y River descendió. Y si lo entregaron de adentro a River, ¿cómo no va a descender? No, ¿quién lo entregaron de adentro? River fue un asco ese campeonato. Terminaba último. Seis campeonatos eran, Pablo. Seis campeonatos tenés que te tiene que ir mal. ¿Quién te entregó? ¿Quién te entregó? ¿Quién te entregó? O le vamos a hacer caso al presidente River, que dice, con Pasarela esta mancha no la sacamos nunca más. Pero Pasarela va a golpear la puerta. Tano, vos lo sabés más que yo... ¿Y Macri, sabés qué hizo? Te va a matear la puerta. Y Macri tuvo que ir a golpearle la puerta a la AFA y fue y se despeñó con Grondola. Despeñá la ropa a vos. Pero cuando vos tenés un equipo, salís campeón, ¿eh? ¿Qué pasa con Talibán que hace rato de nuevo parla? El problema que tiene Guillermo, que no depende de sí mismo. Depende de los jugadores. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué problema tiene, Guillermo? El problema tenía mi tía Nicoleta, que el hijo tomó la mamadera hasta los 13 años, en Villa Bonich. ¿Vos tenés problema, Guillermo? Es un problema, es un problema. El grano con pus. El grano con pus. ¡Pará, pará! ¿Sabés lo que andás por Villa Bonich en la Villa Tranquila, paseándolo, y el nene 13 años, un boludo grande así, tomando la mamadera? ¿En serio me cortás para decir eso? ¿Pero cómo vas a decir que tienes problema, Guillermo? ¿En serio me estás cortando para decir eso? Tenés un problema, nene. Por eso, eso es un problema. ¿Cómo se llama tu tía? Nicoleta. Una fenómena. El problema es cómo se la sacaron la mamadera a los 13 años, ¿no? ¿Qué hizo? Pablo, querido, Pablo, querido. Me dón. Para que vos te vayas al descenso en la Argentina, te tienen que ir mal durante seis campeonatos, por lo menos. Por lo menos seis campeonatos. Que no jodas, de Río, con eso de que se fue a la B. Se fue a la B porque se fue a la B. ¿Puedo contar una intimidad del viernes anterior? Agarrala, Carrizo, cuando va el medio. Yo estaba en C5N. Estaba en C5N. Entonces, Daniel Haddad, en ese momento dueño de C5N, nos reúne a los que hacíamos en el diario. El petizo Feynman, yo, el loco Cablan, que también es hincha de River, que yo para ver cómo maneja. Me dice, mirá, Elio, me dicen que está todo arreglado a favor de que River permanezca en la A. Daniel Haddad me dice a mí. Vos, digamos, manejate como quieras. Yo no creo en los arreglos. Y además, ¿quién te dijo esto? ¿Quién te lo aseguró? Y me hizo, ¿quién era el 1? Julio Humberto I de Viamonte. Julio Humberto I de Viamonte le dijo a los de River que estaba todo arreglado para que River se quedara en la A. Y Julio Humberto I de Viamonte le dijo a todos los de Belgrano que se quedaran tranquilos, que no había ningún arreglo, que sí iba a ser a suerte y verdad. Es decir, les decía lo que querían escuchar. Con lo cual, cuando hay contradicción de intereses, es muy difícil arreglar un partido. Muy difícil arreglar un partido. Ahora, si empatan y uno sale campeón y el otro zafa el descenso, pueden jugar de acá hasta que nosotros nos volteemos a la mejor mira del mundo. Y van a empatarse a cero. Igual yo les cuento algo. ¿Ustedes piensan que ayer Racing, Independiente, Talleres, no incentivaron a los jugadores de Boca? Pero el incentivo es otra cosa. Estamos hablando de los acuerdos tácitos, Flaco. Yo no lo sé. ¿Ustedes que entraste en los jugadores de Boca? ¿Tienen presente que tienen algunos cuestionados? ¿Chicos que recién debutaron ayer necesitan incentivos? Pero no es un partido que podría haber terminado 7 a 4. ¿Cuántos pesados, Flaco? ¿Cuántos pesados, 70 y pico? No, un poco más. Casi 90. Yo te doy un palo verde si vos le ganás al campeón mundial de los medios pesados. No, pero no es lo mismo. No, pero lo mismo. Yo te puedo dar todo lo que vos. No, Dani, pero no es lo mismo. Pará. Pero esto es chico de Boca. Pará. Si usted, pará. Yo te voy a poner un ejemplo. Si hoy veníamos nosotros. Igual a nosotros nos gusta hacer el programa, lo disfrutamos, nos llevamos bien. Pero si hoy venías y te decían, che, si hoy, Dani, metés dos o tres primicias, el gallego te da 10 mil dólares cuando termina el programa. 10 mil dólares, boludo. 10 mil dólares. Escuchame una cosa. 24, 73 el dólar, boludo. No, es una cosa simbólica. Por esa guita sigo durmiendo. Subí porque sigo durmiendo. Bueno, pero vos estás bien parado. Aparte porque traiga tres primicias. No te motivás más para buscar tres primicias. Sí, pero está dentro del nivel. Yo te quiero decir, los chicos de Boca ayer, por más que le dé 10 palos verdes a Heredia, a Chico, son chicos que están en ese ritmo. A ver, a Bou, le puede dar 72 palos verdes a Bou. Que no te hace un gol. ¿Cómo que no jugó cuatro partidos o cuatro goles? Yo creo, Flavio, yo creo, Flavio. No voy a generalizar que todos los jugadores de Boca. Pero hay uno que seguramente necesita que lo incentive porque no anda bien económicamente. Se saca una foto con el peluquero, un tipo humilde de Wilde, para que no le cobre. Saca el canje de helado. Vende vino. Yo digo, ese jugador, cualquier incentivación le viene bien. Un choripán. Yo te estoy hablando. Es alguien que no anda muy bien económicamente. No, pero es un delantero. Metiste otra cosa en la discusión, flaco querido. No, pero el boludeo del Tano. No, pero metiste la cuestión de la incentivación. Me parece que va por otro costado. A mí me parece tan jodida la incentivación como el soborno. Y no lo digo de la boca para afuera. Me parece jodida que alguien... Me parece jodido. Me parece tan jodido una cosa como la otra. Aparte comentamos que siempre es plata negra, ¿no? Se supone que vos tenés que ir al frente siempre. Si no, digamos, deportivamente no. Yo no lo veo bien. Elio, tenés razón. Hay quienes dicen que sí, que está todo bien ahora. Hubo partidos muy sospechados. Hablo del cero a cero. Hablo del cero a cero. No hablo de ponerle guita a alguien para que... Pero hay delanteros que cobran un fútbol. ¿Vos sabías que le cuente cómo se salga a Chicago? Sí, contalo, pero trae los papeles. Porque si no, ensuciás a un técnico, ensuciás a un club o a un presidente. No, pero hay un tema, perdóname. Yo con el respeto le tengo a Pablo. Al presidente de Boca, vos terminás de decir recién que hablaron por teléfono. Lo invocaron hablando por teléfono. ¿Y vos querés que alguien de Boca pueda agarrar un teléfono para arreglar un partido? ¿Tan pelotudos los considerás? ¿Y por qué tiene que decir por teléfono? ¿Y por qué vos dijiste por teléfono? ¿Anda lo cita, Gonzalito? ¿Por qué lo dijiste recién? No, por teléfono. A ver, pam, pum. Y le dice, obviamente, para mí le recuerda, lo que sucedió en el partido con River. Ahí ya había pica. Vos ya te das cuenta de que Vale Canto lo va a buscar. Porque no es que le estaba ahí reclamando una cosa. Estaba heavy. ¿Son de la plata los dos? Sí. Ayer en Radio La Red, la radio más escuchada del mundo del fútbol, dieron una pista de dónde podría venir esto, ¿no, Pipi? De la plata. Sí, son de la plata. ¿Y por qué? Porque es hincha de estudiantes. Rapalini es hincha de estudiantes, Flavio. Rapalini. Es hincha de estudiantes y dicen que ya se conocen desde la plata. Está bien. Ahí quedó justo. Hace mucho tiempo. ¿Cómo te podían hablar los dos? Y que la pica viene desde ahí. Rapalini vive en la plata, es hincha, es pincharata. Igual, Guillermo, cada vez menos ídolo de gimnasio también, yo me pregunto, porque el último partido hasta creo que lo silbaron a Guillermo. ¿En serio? No, no, no. No, que no. Hablar con la gente de gimnasia. Pero vos hablas con la gente de YouTube, entró y salió sin ningún tipo de problema. ¿Cómo correr las camisetas de Independiente para ser una persona acá del costado cuando habla del Talibán? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué pusieron los tres hinchas que llegó Independiente a Santa Fe? Porque viste que ahora no pueden ir. No, pará, Flavio. No, pero si ahora no pueden ir. Ah, Flavio, Flavio. Alguno infiltrado. Ah, Flavio. Ah, Flavio. Esto es serio. Vamos a hablar hoy de Independiente. ¿Esto es serio también? Esto es información. Te voy a contar por qué jolan y hipotecó Independiente. ¿Eh? Muy linda la copita sudamericana. Muy linda la copita sudamericana, pero te voy a contar por qué jolan y hipotecó Independiente, Flavio. Está en bola. En un rato. En un rato te cuento. En medio está en bola. Che, pará, 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 pará. Ponéle un short. Che, boludo, ponéle un short que... No alcanzaba. Tiene testa. ¿Qué es eso? Evo. Boludo, pónganle un short. No, Evo. ¿Qué haces? Son las dos de la tarde. Ya, Flavio, Flavio, pará poco. Uy, tan como Teve. ¿Estás acordado donde se nos caía, Carlito? No, Flavio, pará, pará un poco. Flavio, yo te pido respeto. Por favor. Vos te viniste bien con los colores, ¿eh? ¿Te gusta? Lord Boutique. Te pido respeto, Flavio, porque te voy a contar la interna Independiente. ¿Sabés qué estás? Vos es un tipo espectacular. Puedes pasar del amor al odio, del llanto a... Te voy a pedir respeto. ¿Te gusta? Lord Boutique. O sea, es como que te podés abstraer del enojo para mandar el chivo, ¿no? Sandrini, diría Fantino. ¿Eh? Es como Guillermo, ayer que estaba puteando, le manda salud al padre. Bueno, vamos a la última, Guillermo. ¿Qué le haces? Perdón, muchachos. Disculpame, Helio. Cada vez que te interrumpo, siento que estoy faltando el respeto a la historia del periodismo en general. Pará. Me contaron que hoy hay una columnata que va a preocupar a los políticos. No, no, no. Los de los clubes. No, no, no. Preparate, molo, para que mañana te llamen. Me llaman a la mañana todos los días. ¿Te llama Helio? Y con Beto, sí. Y para mí era un placer salir con Beto y con Helio al aire. ¿Te pagan? No. A vos no te pagan en ningún lado, ¿no? No. Dale, mollo, hazme el papo. ¿Qué te crees que labura gratis? ¿El intendente de San Martín? Dale, va. Todavía no es. Echalo. El intendente, va a ser. Echalo. No, vos no podés pedir que lo echen hacia el aire. Así te vas a manejar en mi partido de San Martín. No, no. Saluda a tu papá que vive en Ballester. ¿Eh? En Ballester, bien. Te dejo. En San Andrés. Yo te voy a votar. Tiene todo agarrar el crimen. Yo también lo voté. Está todo arreglado ahí, ¿no? Bueno, gente, dame el último de ayer del Guile. ¿Del Guile? ¡Guile! ¡Tac, tac, tac! ¡Loco! Jugaron con orgullo, con determinación. ¡Echame! ¡Echame! ¡Sí, echame! ¡Echame! 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 ¡Sí, se me quedó grabado! Porque fueron para el River, no fueron para el Ale. Fue para el Ale. ¿Eh? ¿Eh? No, 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 no se cambia. No te equivoques. ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Andá para allá! ¡Focá lo que decís! ¡Tómate la de atrás! ¡Tómate la de atrás! ¡Tómate la de atrás! ¡Vamos, patela! ¡Vamos, patela! ¡Andá, usted, también! ¡No se va a hacer el representing! ¡Ajá! ¡Sácalo! 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 Esto es lo que quiere... Pará, 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 pará. ¿Qué es eso? Sería un termómetro. Ni pa' termómetro ya alcanza. Delira, dice que le robaron, que nadie lo supera. Disocia la realidad. Hace dos meses que no le baja la fiebre. El doctor Castro. Traje la medicación que usted necesita. Usted sí, sí, a usted le estoy hablando. ¿A quién? Cada cuatro horas divida su peso... Tapalo el que no paga. ...en un mililitro. ¿Se entiende? Tapalo un poco que no paga nadie. Y cada cuatro horas lo alterna con la dipirona. Esto es ibuprofeno, esto es dipirona. Yo sé que tiene problema en el orificio anal. Para eso no le voy a recetar nada porque yo no soy urólogo. Yo soy médico clínico. ¿Cómo que tiene problemas en el orificio anal? Tiene hace dos meses, del 14 de marzo, un problema muy grave en el orificio anal. Hielito. Mucho hielo en la ingle para que te baje rápido la fiebre. Estoy muy preocupado por vos. Ya va mucho tiempo de esta calentura grave que tenés. Hielito en las axilas. ¿En las axilas? Sí. ¿Pero para el culo? ¿Qué tiene que ver? No, no, no. Estamos bajando la fiebre. Claro. Trapito con mucho hielo, agua fría en la frente. ¿Eh? Trajo hielo. Agua bien fresquita para que te baje la fiebre. Yo quiero que vos te recuperes. El portafolio no entiendo. Qué antiguo. Mira qué hermosura. ¿Portafolio? La gremu que tenés adentro. No, por favor. Estás decepcionado. Tenés los ojos inyectados en sangre. Te vino muy mal ser entrenador. Te desbastó. Antes eran mellizos y uno los confundía. Hoy tu hermano parece tu hijo. Estás arruinado. Fuiste campeón en un estadio que tenía la misma cantidad de hinchas que el Estadio Monumental. Para que todos lo sepan. El Ducó había 20.000 personas. En River 20.000. Pasa que en River entra 66.000. Y en el Ducó 48.000. Digo. Fuiste campeón. Pero 57 partidos no alcanzaron para aplacar uno solo. Esos 90 minutos en Mendoza en la que te fue demasiado mal. Es la única final que tenías que ganar. Tano, dejá de imitar a Costa Febre. Dale. Guillermo. Uh, pará, pará, pará. Pará, 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 pará. ¿Cómo le dijiste? Claro, que es que imitaste a Costa Febre. ¿Qué es esto? No, el tono. ¿Te está diciendo que imitaste a Costa Febre por el tono? Es fuerte, Tano. ¿Vos mirás a Gravia mucho? No, no. Un colega, un amigo. Muy bien. ¿Qué pasó? Me gustan los dardos que se te dirán. ¿Qué pasa, Tano? Guillermo, quiero que te mejores. Así que te voy a recetar. Cada cuatro horas ibuprofeno, cada cuatro horas dipirona. Mucha agua, dos litros por día. Dieta líquida, caldo, jugos. Caldo. Gato, gato y algo más que tiene sales minerales. Dieta líquida. Te tenés que mejorar, Guillermo. Tenés dos meses para recuperarte. Basta, ya terminó. Ya pasó. Que garche, Tano. Que garche un poco más. ¿Usted dice? Dicen que es bueno. ¿Cómo fue lo que dijo? Que tenga relaciones sexuales, pero no por atrique, que ya está terminado. No, no, no. No, no. Lo que está diciendo por atrique. Es una barbaridad. Por atrique es un hotel de alojamiento de La Plata. Por atrique se llama. Chicos, más barbaridad que Augusto pide los árbitros. Esa es una barbaridad. Rapalini que no lo dirija más a Boca. No, va a ver con Ruiz. Paren, ahora le voy a dar 30 segundos. Con tac, 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 tac. Así. Te pongan el reloj. El relojito. Hasta que pongan un reloj en mi programa. ¿Cómo? Hasta que den un cuento. Pará que lo traigan. Así de carcero. Así de carcero. Es Gago. Es el técnico. Es Pablo Pérez. El problema lo tenés vos. Todos. Cuando a Boca. Todos. Dirigen bien. Están tan acostumbrados que nos ayuden. Es un programa personal. Pero me dice Chaleco. Me dice Chaleco por acá. Que traiga la figurita que tenemos que ir a cambiar. Decirle a Chaleco. Dale. No es tan difícil. Chaleco me dice que vos siendo serio no trajiste nada hasta ahora. En lo que va del 2017. Yo traigo información. Y después repiten en todo lado. Pero la información acá no se valora. Bueno. Acá se valora la cebolla. La española. Bueno, ¿vos trajiste información? Siempre. Da información hoy. Listo. Decime qué va a pasar con Tevez y Guillermo después de junio. No. Después de junio absolutamente nada. Si Boca se clasifica en la Copa Libertadores. Van a continuar los dos. Si Boca no se clasifica. Es probable que Guillermo dé un paso al costado. Nadie lo va a echar. En el 2019. Pase lo que pase. Para un poquito. No eres con tu show. Para un poco. Es insoportable. Dije que lo dejen hablar porque él viene a hacer periodismo. Pero claro. Están haciendo bromas el domingo pasado. Contá algo nuevo, Gusto. Contá que Boca con Guillermo no salió campeón de la Copa Libertadores en HD. Contá de eso. Contá de eso. Que lo trajeron para ser campeón en HD. Y todavía no lo sacó campeón. Está jugando una Copa Libertadores todavía. Está bien, a gusto hablar. Jugó una sola. Y la perdió de manera increíble con Independiente del Ángel. Pero bueno. Hay que decirlo también. Guillermo y Tevez pueden convivir después. Yo creo que en el 2019 juntos no van a estar. Aunque Boca se haga campeón del mundo en diciembre. Yo te digo la información que tengo, Empe. Sí. Que creo que es la misma que tiene Dani. Guillermo tiene el aval del 1. ¿Quién es el 1 en Boca, Intendente? Mauricio Macri. Bueno, el aval del 1 lo tiene Guillermo y no Tevez. Sí, totalmente. Obvio. Y vos te acordás lo que yo te mostré el otro día. Sí. Porque con Dani compartimos programas durante la semana. Somos compañeritos de banco. Mamita. 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 No te metas con mamita. Qué banco es. Qué banco igual es. Y nos vemos los mensajes a veces con Dani. Él a veces me lo tapa. Yo a veces se lo tapo a él porque hay cosas que no se pueden. Hay cosas chanchas. Desde Arribeño. Desde Arribeño le dijeron a Guillermo que tiene que mostrarse firme y tomar una decisión con Tevez. Bueno, pero por eso lo empezó a sacar. Es más, si el campeonato continuara y no frenara, Tevez en 3 o 4 partidos más de mantener este nivel, sería suplente. Pero corta. Viene pretemporada. Lo puede manejar de otra manera. Tevez se puede poner bien y arrancar como titular el semestre que viene. ¿A dónde va? Mirále, mirále. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás vestido? Qué ley. Mirá tu PP. ¿Qué te dio eso? Seón y Nunez. ¿Ah, los zapatos también? También, todo. ¿El tipo qué quiere? ¿Fundirse o quiere que la marca vaya para adelante? Porque vestirte a vos es vestir a... A un maniquí. ¿Qué facha tenés? Cabildo y Ramallo. Muy linda tu mujer, ¿eh? No, te pusiste nervioso. Te voy a cagar a trompar. Hay cosas con las que no, ¿eh? No, muy linda, dije. Muy bella. Muy bien. Me voy a conocer a la cordobesa yo. Ahora estás distinto, estás con otro semblante. Vení más contento. ¿Le manejan el auto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Le manejan el auto, Flavio? Ah, mirá vos. ¿Quién te maneja el auto? ¿Manejan el auto? ¿Quién te maneja el auto? El auto no se presta. Igual les cuento una cosa. Le manejan el auto. ¿Viste? Habla como si fuese la época de los... No sé, la época de la revolución industrial. No, no, no. El 1700. No, no, yo no. Mi novia maneja mi auto. No, no, te dijo. Sentate ahí. Una cosa que... Ese auto se maneja solo, Talib. Sentate ahí. ¿Eh? Sentate ahí. Ah, me mandó de costado, ¿no? Eso es lo que te cuestiono. Sentate ahí. Pero el auto no se presta. La risita. Sobradoro. El patán. Era patán. ¿Cómo dice Talib? Igual se maneja solo el auto de Flavio. ¿Automático también? Es un 12B que no. Le cuesta subir. Algo bueno no dejó el kirchnerismo. Pudimos ahorrar, pudimos viajar, pudimos comprar auto. ¿Qué es eso? Tengo la camiseta del campeón de la superligarcha. No, no, no. No, no, no. Por favor. Todo el tiempo faltando el respeto. No, no. Este es un programa que no falta el respeto. Yo quiero pedirles algo. A los hinchas del equipo de La Ribera, ya les estaré dando por redes sociales, día y hora, para que todos los que vengan, todos los que hagan la fila, se van a llevar cada uno la camiseta. Presentate el campeón de la superligarcha. A los hinchas de River, solamente los hinchas de River, me tienen que seguir si la quieren. Arroba Tano Santarciero que hay en el Instagram y les voy a regalar una, alguno que yo decida de todos los que me siguen a partir de este momento. Y aparte de la camiseta de la superligarcha, hay dos regalitos más. Porque hoy estoy bondadoso. Pará, pará, antes de que la de Vélez. Pará, 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 porque sos un mago. Pará. Voy a hacer el sorteo. Despacito. Muy bien. ¿Bien? Despacito. Tano. ¿Te quedó la del verano? ¿Cuál? No. ¿Por qué la del verano? ¿Por qué la del verano a la de Messi? Esa para el verano. Te refresca, Flavio. No, no podés. No, dijiste por teléfono. Puede ser por carta, puede ser por mail, hay mil maneras. Pablito, dijiste, Pablito, dijiste recién. Yo dije que puse la oreja, no el oído, la oreja. Y agarraron hablando, andá la cinta, dijiste, y hablaron por teléfono. Igualmente, igualmente por WhatsApp, viste que ahora te llamó. No, pero él dijo hablaron por teléfono. Bueno, te hago una pregunta, Dani. Información errónea. ¿Por qué los dirigentes? Por WhatsApp, pero donde vos quieras podés hablar. Pará, perdóname. Ah, no te embocan hoy. Pará, Dani, hablemos de algo juntos. Sí. Tranquilo, vos sabés que yo te aprecio y te quiero y sos... Basta de decirle todo el domingo lo mismo. Yo voy a pensar mal de ustedes dos. Es un problema tuyo. Pero lo querés demostrar. Tenés la cola sucia. Y cuando tenés un problema en la cola, te lo cura un proctólogo, no un urolólogo. Es cierto, ¿sabés quién me contó? Te lo cura un proctólogo, no un urolólogo. Aprendelo. Él te dijo lo de la cola recién en el Tano. Pero es proctólogo, sepa la gente. Vaya al colegio, estudie, instruyase. Como no hicimos nosotros. Claro, pero no, yo sabía. Arregla un proctólogo el tema. Pará, Dani, ¿por qué los dirigentes, si no tienen nada que esconder, te llaman por llamada de WhatsApp que no los capta ni se puede grabar? Llamada de WhatsApp. Que no se lo pueden tomar, sí. Llamada de WhatsApp a WhatsApp. ¿Por qué te llaman por WhatsApp? Todos, ¿viste? Sí, porque no te lo pueden tomar. No te lo pueden chupar. ¿Yo sabés cómo llamo a la gente? ¿La llamo por teléfono? ¿Cómo? ¿Qué quiero que me tomen? Pero no, tenés que llamar a una niñita y la llamás por WhatsApp. ¿No? No, primero que no la llamo por WhatsApp porque si estás por la calle te come los datos. ¿Cómo? ¿Viste que te dicen que es gratis el WhatsApp? Mentira, te come más datos. Pero los dirigentes ponen un palo verde y vos te pensás que le importan los datos. No, pero él me dijo lo de las chicas. Y vos no llamás a ninguno porque te has enamorado. No, pero a ver, yo no llamo a nadie por WhatsApp. Primero porque se escucha como el... Y segundo porque te come los datos. ¿Pero por qué si no tienen nada que esconder te llaman por WhatsApp los dirigentes? Algunos te van a decir que es por gratis. Nah. ¿Cómo le falta? Vos sabés muy bien. Igual hay una manera de chupar la conversación. Hay una manera de grabarla. Augusto, ¿qué vas a mover? Un papel, un regalo que pedís papel, papel. ¿Pero qué es el circo? A mí no me metas en tu circo. Dale, Augusto. Hacé el circo como quieras. A mí no me metas. Nada de circo, nada de circo. Y ojalá lo llaman a declarar a todos ustedes. Que están hablando, sí a todos. Y yo fui a declarar a vos. Y yo fui a declarar. Y yo fui a declarar. Y yo fui a declarar. Y yo sí fui a declarar. Andá declarado con los papeles. Andá declarado con los papeles. No, no, no. Vos tirados primero. Mirá, un poquito. Este es Augusto César. Olimbae. 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 Menos qué. Este es Augusto César hoy. Está sucio, mirá. ¿Estás contaminado, Augusto? No te calentes, Augusto, por favor. Está contaminado, Augusto. Yo conocí. Yo conocí a un Augusto César. El mate está contaminado, entonces. Yo conocí a un Augusto César. Yo conocí a un Augusto César. Hace cuatro años trabajando con Miemblo. Yo cubría San Lorenzo y Augusto cubría Ras y después Boca. Y te echaron de cubrir San Lorenzo. Conocí otro Augusto. Te pegaron un bolón en el orto. Este es el Augusto que está contaminado por el vestuario de Boca. Pero escuché, me le ponés una bombilla en su mate. Dáselo. Dáselo. Claro. ¿Le ponés una bombilla en este nere? ¿Te das cuenta que son burros? Me cansé. Burros. Hoy unos fueron al colegio, otros mate. Ponélo en el microondas y sale mate de acá. Son el riachuelo, Augusto. Tali, me gustaría que te pares y digas cómo hace la gente para llevarse esto por tu Instagram. No, no. Este es Augusto César. Contaminado porque yo conocí otro Augusto César. El emperador. Este conociste. Yo conocí el emperador que estaba limpio. Aproba, talibán, nueve días. Que iba al frente como un tren, Augusto César. No, estaba bien al frente. Mirálo, 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 mirálo. Mirá. ¡No! No, 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 no. Vamos a ir a esa bata. Esa es la razón a mí. Siempre tengo la razón yo. Mirá. Ahí está. Va a cubrir a Racing con una chomba amarilla con vivos azules. ¿Ves por qué no quiero periodistas partidarios de otro equipo? Ya mostraba a Leilacha ahí. Ahí mostraba a Leilacha y el otro cubriendo a Racing con una cara. Mirá la cara que tenía el otro. Tenemos que recuperar bien. Escuchame, pará. Mirá, vení ahí. Sí, sí, sí. Debe estar feliz con la cara que tenía. Y el otro con la chomba amarilla. Parejo el chigolón. Parejo el chigolón. Mirále. Parejo el chigolón. Parejo el chigolón. Y unos mangos le sacamos a algunos en esa época. ¿Parejo el chigolón? Sí, alguna. Escuchá, vení. Mostrame esta... Esto es una relinquía. Qué contento estaba flaco de ahí. Escuchá, pero les voy a contar. Bieler, que era más aburrido. Pero pará, vos no... ¿Vos te acordás? Esto fue el primer día que Bieler llegó al entrenamiento de Racing. Sí. El día anterior... Y con una remera roja. ¡Ah, eso digo! ¡Un escándalo! El día que Bieler, lo esperábamos para que hable, estábamos allá en la loma donde pobrecito falleció el... El Opendor. El masajista. El Nardi. El Nardi. Y Bieler, te juro, estaba pautado para las cinco y media. Llegó a las diez y media. Cinco horas jugando al metegol. No mirábamos las caras. No había... A partir de un diluvio estaba muy feo llegar a lo que... Bueno. Y al otro día, habló después del entrenamiento. Y yo lo veo que entra este pibe con la camiseta roja. Mi cara de culo. Ahí está la cara. Yo no dejaba a nadie con cosa roja dentro de Racing. Claro, claro, claro. Y este entra con el cosa roja. Bueno, me siento ahí. Bueno, le pongo el micrófono. Y vos estabas al aire para Niembro. Al aire para Niembro. Mirá la cara de... Era el chigoló acá. ¿De qué estabas pensando? Igual te digo, Flavio. Estaba hablando el periodista doble de Nicolás Montalá. Montalá. Que, bueno, tiene una coincidencia con Augusto. ¿No? Sí. ¿Cuál era coincidencia? Uy, miráte, miráte, Flavio, miráte. Sí. Sos igual. Ponelo, ponelo, ponelo. Pero ponela la cara. Ponela caras entradas, ¿no? No quiero salir de vuelta en todos lados cagando a feo a la producción. Estás igual, estás igual. Ahí está. Oldenay. Oldenay. Siga ahí parado. Decí Oldenay. Decí Oldenay, flaco. Este sigue parado. De una hora está parado. Está parado. Sigue parado. ¿Qué te pasa, Tami? No, ya dio. Bueno, escuchen. Estábamos ahí con Augusto y estaba hablando, sí, Montalá, que tiene coincidencia con Augusto. Es periodista. Es periodista. ¿Y qué otra? ¿Qué otra? Dígite coincidencias. ¿Qué otra? ¿Y qué otra podría ser? El pelo, el pelo, el pelo. El pelo tan complicado de arriba del techo. Ahora le voy a mostrar cuáles son las coincidencias. Escuchá, pero mirá, mirá el color de la chomba y el escudito. Fea, procedimiento a Rassi. Te digo que en River hay mucho que usa ese tipo de chomba y todo eso. Qué barras. El que estaba metido con la nota es el periodista de Canal 26, mirá. Estaba quedando dormido. Qué embole. El reloj es lo que valía. Qué tremendo, qué tremendo. Sí. ¿Lo podemos sortear, Flavio? A ver. ¿Qué se dedo le va a quedar? Flaco, no será que hermano. Voy a proponer recuperar al emperador que conocí. ¿Cómo hacen para ganarse la copa? En arroba talibán 910. En Instagram, Flavio. ¿Qué es eso? Hoy voy a proponer recuperar al emperador. Le janaron las llaves. Es de Rassi el tipo de chomba. No es el llavero que tiene, el talibán. Es de Rassi el talibán. Es el llavero de la guardia imperial. ¿Este es tu llavero? ¿Y por qué se ríen? Es el de la guardia imperial. Garpa la red, ¿eh? ¿Cómo garpa la radio? La marquita, ¿no? La marquita de la... Hácelo. Le tenés que hacer un sartorio a Uti Mila, vos, ¿eh? Dale, Leo. Un sorteo. Un saludo a... ¿Me dejás mandando un saludo? Sí, obvio. A Vila. A Ori Jack. De la agencia Alvins. No, no, no. No, no. No, no. Buenos Aires, Car. Ya estás empezando a mandar saludos. Ya estás... No, es un amigo. Ori Jack, sí. Ori Jack. Yo le compré el auto. ¿Vos agotás de esto? ¿Cómo se llama, muchacho? Me dio fácil. Yo después de 10 años de laburo, ¿viste? Me dio que lleva 6 meses la red. ¿Cómo se llama el muchacho ese? Ori Jack, ¿cómo es? A ver, Ori Jack, hermano. ¿Cómo andás? Veá la llave mía. Del Suzuki Fan 2004. Mostrársela, por el amor de Dios. ¿Cuándo paso, hijo? Mirá, no tiene un llavero, nada. Ya mamé. Mirá lo que es esta llave. Te juro que es para abrir una baulera, ¿eh? Es lo más copiable del mundo. Es una llave de un candadito de los lockers de gimnasio. Che, flaco, ¿cómo se llama tu viejo? ¿Cómo se llama tu viejo? Oscarcito Azaro. Oscar. Que vive en San Andrés, Partido San Martín. Sí, ahora me voy para allá. Le mando un abrazo, Oscar, un gustazo. Pero me da la impresión que ha andado trabajando por otros sectores. ¿Por qué? Por ese parecido que tenés vos con el... ¿Con el chivoló? Me parecen hermanos. Ahí está más igual Nino Dolce, ¿no? Me parece que mi vieja anduvo laburando por otro lado, ¿no? No tengo nada que ver a mi viejo. No me parezco. ¿Qué opinás de esta foto? Me dijiste no de la del parecido. El Tano quiere decirme, porque me hacía señas. Poné la foto que estoy con Augusto ahí. No, que te digo que yo tengo la razón que el que cubre a un equipo tiene que ser de ese equipo. No, no, estás equivocado. Estás equivocado. Por culpa de eso... Si yo creo eso, por culpa de eso estamos llenos de relaciones públicas. ¿De relaciones públicas? Por culpa de eso estamos llenos de gente que hace relaciones públicas. Yo cuando voy a River, ¿sabés cómo los veo? Veo a uno que va con una camisa blanca, tiradores verdes. ¿Cómo verdes? Tiradores verdes, verticales. De Banfield. Banfield. ¿Qué hace este muchacho vestido así? Pará, pará, pero es conocido. Sí, sí. Después tengo otro que va siempre muy prolijo el tipo, ¿viste? Camisa azul, suéter, se lo pone así acá adelante, blanco. ¿Al entrenamiento van con tiradores? Sí, el otro va con camisa blanca, suéter azul. Siempre se pone un suéter acá arriba de los hombres y le queda una B. Pero los que cubren River son de River. Pero este, este, ¿no me estás escuchando? ¿Vos qué te pasa hoy conmigo? Después tiene uno que va todo con una camisa azul, pantalón azul, zapatos amarillos. Una cosa de locos. Y ese trabaja con otro que va con camisa amarilla, pantalón azul y zapatos azules. Yo me pongo como loco. Van los dos juntos, ¿viste? ¿Qué hay algún periodista? Después hay otro que va de Floresta a Ezeiza. De Ezeiza a Floresta. De Floresta a Núñez. De Núñez a Floresta. ¿Qué quiere decir? Son laburantes, son laburantes. No, no, laburantes son laburantes. No, laburantes es el mozo que te está atendiendo acá en la esquina, que te lleva a los ravioles. Son laburantes. Hay colegas que se rompen el alma laburando todos los días. Y hay otros que son mamaderas. Y hay otros que son mamaderas. ¿Y yo sabés cómo iba ahí a Racing? Sí, en Racing. No, pará. Quiero boca. No, no, no. Venías con el golcito ese que te sacaban las zapatillas. Él andaba. Claro, sí. Andaba con unos zapatos y no podía manejar en zapatillas. ¿Cómo era? Era ese trauma, tenía que manejar en zapatillas. Y se cambiaba los zapatos y se los ponía acostaditos y empezaba a andar en zapatillas. Igual lo que me llama la atención, hay dos que son amigos. Uno tiene una chomba blanca, es muy conocido, lo saludan de todos lados. La gente no sabe de qué hablar. Y tiene un globo aerostático. Escuchame. Da nombre de apellido, porque la gente no sabe de qué hablar. La gente sabe. Este tiene una chomba blanca y un globo aerostático rojo. Y va a todos lados con esa chomba. Bueno, quiero ver de qué cuadro eran cuando eran chicos. Ya te entendí, Galle. Quiero ver... Yo voy a mostrar una foto mía cuando era de Racing. Quiero que todos mostremos una foto... Pero sos de Racing. ¿Eh? Yo no tengo que mostrar nada. Sos de Racing. Cuando era de Racing, cuando era chico. Ah. Claro, porque vos decís... Mostramos una foto. Y no todos tienen fotos de cuando eran chicos. Si sos hincha, ¿en serio tenés fotos? Te voy a mostrar... A ver. Yo te voy a mostrar, no una foto mía... Elio, ¿vos te animás a develar? No, no, no. Te voy a mostrar una foto... Pipi, no puede poder relatar. Una foto de mi hijo vestido con la camiseta de la cual es hincha. Bueno, me gusta. Me gusta. Dame la mía, a ver. ¿Cuál es la mía? Ahí está. ¿Cuál sos el de la Jota? ¿Te lo hubieran avisado, Flavio? No, el mío. Lo que tiene de vos es ahí, fachero, ahí. Mirá la cara. Vos, mito, ¿eh? Un poco grande. Menos más, gracias, Fantino, porque llégame a la tele. Bueno, esa es que ese es mi abuelo Manuel y mi primo Jero. No sé, eso debe ser 98, debe ser. ¿Jero el que estaba acá? Jero, mi primo. Claro, el que lo hubo acá. Acabo de entrar acá a tu primo. ¿Lo echaste? ¿Eh? ¿Lo echaste a tu primo? No, no, no. No, se quiso ir porque le gusta el periodismo a él. Acá estaba loco, acá se volvía loco. Dame otra, otra de... ¿Quién tiene? ¿Quién mandó su foto? Porque hace... Mirá al Esperador. Mirá a la Fate, mirá. Hay una amiga que es más linda que la que mostraron. Yo estaba fachero ahí. ¿Qué te pasó? ¿Qué es el pelo que tenía? ¿Cuándo fue el accidente tuyo? Empecé. 2000, 2001. Cuando empezó a salir de noche. Cuando te caíste de un camión, me reventó la bomba atómica. Mirá, me reventó la bomba atómica. Ojo a la producción lo que va a hacer, ¿eh? Ojo a la producción lo que va a hacer. ¿Qué pasó, Pablo? Ojo a la producción lo que va a hacer. Porque me acaban de mandar un mensaje. Yo soy periodista. Yo no soy hinchada de ningún equipo. ¿Está? Hay una joca rosa. Ojo con lo que van a hacer. Bueno, empiecen a mandarnos fotos de qué cuadro son los periodistas. Y otra, dame otra. A ver. A ver esta. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Costa Febre. ¿Cómo? A ver. Bueno, está bien, Estilo. No, no, no. No, déjese, joder. Che, no, no, bolude. No, no, no. ¿Por qué Photoshop? No, no, no. No jodan. ¿Cómo Photoshop? Yo lo quiero mucho, Alito. Yo también. No, pero eso es una cargada. ¿Cómo una cargada? Y sí, es una cargada. No, no jodan, en serio. Bueno, dale. No jodan con eso de qué cuadro son cada uno. Sacala, sacala. ¿No te asusté que no...? No, no es por eso. No, a mí no me importa. Tú ya no hay ninguna. No, pero no me importa. Hay que respetar. Hay que respetar. A mí me... Cuando me la mande, te la da. A mí me discriminan, Flavio. ¿Por? No, no me avisaron nada. Yo traía, si no. Pero gracias, eh. La llevo gracias, es un amigo. Y ya está. Tenés el saco blanco, la camisa blanca, el saco celeste y el coso de la Guardia Imperial. Me discriminan, me discriminan. Yo iba a traer... Sin eso. Esa es para enero. Yo no me hago cargo, eh. ¿Cómo? Esa es para... ¿Qué vas a decir que hay camiseta para la estación? Claro. No hay manga larga o manga corta ahora. Manga larga, manga corta, son térmicas. Dice por qué fresca. Estás faltando el respeto al mejor jugador del mundo o mes del mundial, Flavio. Buenísimo. Ya no me hago cargo. No, no. El talibán es buenísimo. Bueno, vamos, arrancamos. Ahora vamos a revelar el secreto que tiene el Tano. Pero arrancamos con los chicos de Camisetas Nani. La primera que nos dan, la del campeón. La de Boca Juniors. Ahí está. Boca JRS. Bueno, ¿cómo tienen que hacer para participar? Muy fácil. Tienen que seguirme en Instagram, arroba Flavia Saro. Y seguir a camisetas-nani. Bien, solo con seguirnos, participan. La primera que tenemos es la de Boca. Insisto, muy fácil. Seguí a arroba Flavia Saro. A mí. Y a camisetas-nani en Instagram. Y esta para mí es de lujo. ¡Epa! Esta es de lujo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bueno! Esa mía, Flavio. Esa mía, si lo metí yo, era en la selección. Ahora vas a contarme por qué metiste a este jugador. Contalo ahora. ¿Por qué? No se metió solo. ¿Por qué Carrosa? Carrosa se filtró un audio que sería tuyo. No sé, se filtran tantas cosas. Quiero saber cuál fue el de todos los que están acá que te traicionó. Puede ser, se filtran tantas cosas. Porque me dijeron que se filtró de acá. No sé si es mío. Ahora, hiciste lo posible para que el arquero Romero no está... ¿Por qué lo de Armani? Perdóname. Sí, porque se instaló, se instaló. Mirá que no lo querían, Armani, ¿eh? Mirá que no lo querían. Lo venimos diciendo desde hace tiempo. No lo quería nadie. Nadie lo quería. Y ahora vamos a hacer lo posible para que sea el arquero titular. Porque se lo merece. Vos te enamorás de la canción de Lugano. Vos te enamorás de Bandana. Bien, bien, Marco Díaz. Armani es Bandana. Armani es Bandana. Es un temita que dura dos meses. Pero si no le puede hacer un gol. Te veo hablando de Marcos Díaz. Si no le puede hacer un gol. Bien, Marco Díaz, Talibá. Pará, por eso es el textual. Armani es la bandana, las bandanas. Un tema de cuatro meses. Cuatro meses, Flavio. Cuatro meses. Te veo hablando de Marcos Díaz. Hace tres años que... Por favor, Talibá, trajita la herramienta. Hay que ir a sacarlo de abajo de los tres paros. Está todavía atornillado, Marco Díaz. Pero hace tres años. Dejate de joder. Bueno, tenemos... Esta es un lujo. Más allá de que los redondos decían el lujo es vulgaridad. Mirá lo que es esto. Uy, la puta madre. Yo no pude. Esta, te juro, me la pondría. Es naranja. Pero es muy colorada. Ah, es naranja. ¿La mandó el Repre? ¿Cómo el Repre? Y si es el que hizo toda la operación de prensa para hacer... Igual está jamás a la Armani. Vamos a criticar a la Armani. No le puede hacer un gol. Es serio, Gusto. No le puede hacer un gol. Es serio. Pero la operación de prensa no la vi nunca. No, es serio. ¿Cómo nunca había una operación de prensa semejante como para la Armani? La operación de prensa la hacen en otro lado. Escuchen, escuchen. Ya es un problema. Cien naranjas es un color perdedor. Chicas, no se peleen. Tené cuidado. Armani, tienen que seguir a... Arroba Flavio Azaro en Instagram. Y a Camisetas Nani. Y ahora, para mí, la del mejor jugador del fútbol argentino. Ah. Para mí, ¿eh? La del mejor jugador del fútbol argentino. Ah, sí. ¿Nachos Coco? Y la más linda, ¿eh? Claro que sé. Ay, como me gusta a Rats. Ahí está. Lautaro Martínez. Lástima que no lo lleva, ¿no? Lástima que no va. Pero está bien. Pero va a Centurión. Va a Centurión. Lo lleva en Higuaín, ¿qué? Jugó bien con el Pari Higuaín. Poder de Novela. Mostró el parche de la Libertadores. Tiene el parche, tiene todo. En la manga derecha. Ahí está. La de Lautaro. La de la Academia. Y otra más. Esta está muy buena, ¿eh? Histórica. La pongo ni que me dé 10 palos verdes. Bueno, más o menos. 10 palos. Ah, 10 palos sí, ¿eh? La mitad. La mitad. Después juro que uno lo dono al prediotita. Ahí está. Un cuarto. Uno. Con medio. Mirá qué linda está. Y además viene con el tubo, porque está en un tubo. El Pato Pastoriza juega con eso. Muy linda está, ¿eh? El Pato Pastoriza. Inédita del Red. Del Club Atlético Independiente. Campeón de la Copa Sudamericana. Que ayer quedó afuera de la Libertadores, pero va a jugar la Sudamericana. Una copa que le sienta bien al rojo. Fue por la ruida. Y algunos dirán. El más determinante. Guarda que no te termine pasando, Moli, ¿eh? No. De ir por... No, nunca te quedaste con la gorda, Moyo. ¿Sabés cuánto? No, no. ¿Sabés cuánto? No, pero... Si estamos hablando de eso. ¿Sabés cuánto? Si estamos hablando de eso. No, pasa que lo escuchó mucho a Guillermo, entonces falta el respeto. ¿Me entiendes? Se ofende. Te va a caer el feminismo, da. Le mandamos un burro. Y esta ustedes dirán, che, pero es vieja esa. Sorteo a la vieja, sorteo a la de un buen jugador, mirá. El jugador más determinante en la historia de San Lorenzo. Mirá. ¿De la historia? Sí, obvio. ¿Cuál quieren que sortee? ¿De la historia? La pavada que dice Pipi. No, no. Hizo el gol más... El gol más gritado. Esta me la voy a poner. Hizo el gol más gritado en la historia de San Lorenzo. ¿Por qué no te la pones y ibas para atrás como Michael Jackson con esa? Con esa tenés que ir para atrás como Michael Jackson. No hay chance de que vaya para atrás el Palmeiras, quiero decir, eh. No hay chance. Ahora con Tapia de Doe en la Comebol. Bueno, y la última, la que dijo mi amigo Damián Iribarra en el Talibán. La de verano, ¿no? Esta es la de verano. ¿Por qué la de verano? Más corta. Y en la selección siempre juega... Se me viene a la cabeza el partido con Alemania, Flor. No, los mundiales son en verano. Caminando la cancha. Messi. Pero muchachos, ¿sabes lo que va a dar esa camiseta? En Rusia te entregan la Plaza Roja por esa camiseta. Así estamos. Y el Talibán viene a decir que es de verano. Por hacerle caso a Messi, en la selección así estamos. Bueno, Tanito, a ver, vamos a revelar el secreto. Otra vez. Arroba Tano Santarciro. ¿Para qué? No quiere decir algo antes porque me parece que es con algo del emperador. No, por lo que decía el emperador y Mólico. Decimos el intendente. Con relación a las chicas centradas en carnes. Sí. Mirá que se quedó. Se quedó. No es que tocamos tema hoy. Si eso es lo que quedó de la primera media hora del programa, está mal horno, ¿no? Las chicas centradas en carnes tienen una gran virtud. A ver. Entre tantas. Entre tantas. Cuidado. Son las dos de la tarde casi. ¿Vas a hablar del tema de cómo manejan ciertas cosas? No. A ver, ¿de qué vas a hablar? Hacen que los varones todos nos sintamos por ahí más importantes de lo que en realidad son. Es una gran virtud que hay que valorarle a las chicas centradas en carnes. Lo importante es lo de adentro. Lo importante es... Además, además, nosotros somos títulos que vemos si es buena gente. ¿No tenés pito grande o pito chico? ¿Yo tengo que responder esto al aire? ¿Sí? Lo vemos allá, si querés. Pero el aire me parece que no da. ¿Qué pasó? Pero, claro. ¿Por qué? ¿Vos cómo te lo imaginás? No, no, no. Yo me lo imagino con una buena aportación de armas, ¿eh? Bueno, compartimos partidos de fútbol nosotros mismos. Claro. Ah, bueno. Bueno, vamos a develar el secreto. Este programa se está yendo al carajo. Vamos a develar el secreto. ¿Qué tenés ahí atrás? Arroba. Al programa de, viste, que develan secreto y después participás por una soda. Sortean cosas así. Dejalo que es la tercera vez que quiere nombrar el Instagram. Por una soda, viste. Es la tercera vez que quiere nombrar el Instagram. Dejalo. Arroba Thanos en tercero K. En el Instagram. Para los hinchas de River. Los hinchas del equipo de la Rivera. El K no es muy... No es muy argento como vos, ¿eh? Pero, ¿no te podés seguir una boca? ¿Qué haces? ¿Lo bloqueás? ¿Te sirve una boca y lo bloqueás? Lo del equipo de la Rivera. Ahora, les voy a decir a través de las redes sociales, de otras, no del Instagram, cuando les voy a regalar una a cada uno del que se presente en Monroy y Triunvirato, pleno barrio de Villa Urquiza, en la casa de comidas rápidas, de hamburguesas. Les pido, por favor, compórtense. No la rompan. No hay techo para subirse en esa. Entonces, por eso los cito ahí. Ya les diré por las redes sociales qué día y qué hora. Cada uno que se está haciendo regalado. La estás haciendo muy larga. Acá está. Esta es la auténtica camiseta del campeón de la Superligarcha. Los que me sigan, les regalo a partir de ahora. ¿Cómo? ¿Qué tiene una tarjeta? La tarjeta amarilla y la tarjeta roja. Las copas, no lo entiendo por qué las copas. Amarilla todo Pablo Pérez. Ya se las puse de antemano para que no pierdan tiempo en escribirla. Todo Pablo Pérez. Todos los partidos. Y la roja, mirá, Guillermo, por perdedor de finales. Gustavo, por hincha del gimnasio de Grima La Plata. Los mellizos, por otro motivo. Por otro motivo. Sí, el Tano. Roja. Acá está. Mirá qué hermosura. El plantel campeón. De la Superligarcha. Mauricio M. Claudio Chiqui. Daniel El Tano Angelici. Federico Beligoy. Diego Ceballos. Y Carlitos Amarilla. Nos faltó el Ruiz porque no entraba. Bicampeón de la Superligarcha del fútbol argentino. ¿Cómo te gusta que la deje? ¿Así o así? ¿Cómo te gusta más? ¿Así o así? Esta es la verdadera. Está dando ideas para usar la camiseta super. Esta es la única. Ya usó rosa. Ya usó violeta. ¿Cómo, cómo, Pipi? ¿Cómo? Ya usó rosa. Violeta. Usó una negra con blanco bastone. ¿Usó la amarilla? ¿Qué buena es? No, a mí me mata. Te juro que está este detalle de la amarilla con Pablo Pérez. Pablo Pérez. Pero más allá de todas las chicanas que está muy bien. Y de todas las cargas. El programa es una chicana giganteca. Hay un detalle. No se nota. Daría la impresión, insisto, yo separo la cuestión de la alegría. Los hinchas de Boca tienen derecho a dar 100 millones de vueltas olímpicas, emborracharse en el obelisco y pasarla mucho bien. Yo no me meto con la cuestión, digamos, del sentimiento. Hinchas de Boca, el hincha de River, el hincha de Racing, tiene derecho al jolgorio. Lo que uno tiene la impresión desde afuera es que sabe a poco, esta sobreactuación de Guillermo contra el árbitro ayer contra Rappalellini, a mí me suena a que, a ver, no quiero hacer psicología barata, pero es tratar de tapar algo que es ostensible. Mostró la hilacha, Elio. Es muy poquito, es muy poquito. A ver, Pipi, él otra vez sacabas el detalle de los campeonatos ganados y los campeonatos jugados. ¿No resiste comparación con casi ningún entrenador? No. ¿Vos querés saber algo, Elio? ¿Es que está igualado con Holland en campeonatos internacionales? En la misma copa. Elio, cuando River salía campeón del fútbol local y Boca estaba en esa década en la cual empezó a ganar muchos títulos internacionales de la mano de Mauricio Macri como presidente, ¿no? De Bianchi, de Bianchi. No, no, sí, digo como presidente y por debajo Bianchi. Y los jugadores, claro. Lo que digo es que River festejaba de verdad los campeonatos, ¿eh? Lo que se nota en esta situación, primero el que muestra a la hilacha es el entrenador. Él es el que pone por debajo de la final, de la Supercopa Argentina, que no te clasifica a ninguna otra copa, el campeonato local, el bicampeonato local. Él es el primero. Después la gente también fue, pero no se festejó realmente como un campeonato. El hincha festeja como loco, Cotano. El hincha festeja y además festeja aliviado. También el hincha está parado el miércoles. El hincha festeja aliviado, porque además el hincha de Boca sufrió mucho en esta etapa. Vos lo sabés, Dani, digamos. Fíjate que el goleador de Boca fue Benedetto y se perdió todo el segundo semestre. Si vos le buscás la vuelta al tema del juego en Boca, nunca Boca se pareció al de Gago y Benedetto en este segundo semestre. Bueno, son dos jugadores que no son menores. Tal cual, tal cual. Pero Boca te va a ser campeón en febrero. Yo creo que me hagas... El flaco el año pasado, perdóname, desmentíme vos, flaco. Vos dijiste que Boca era campeón en la quinta fecha. No, el primer partido, con Banfield. Con Banfield, ¿te acordás? No, pero me refiero a que fue el campeonato más anunciado. Nunca Guillermo pudo usar el equipo que jugó bien en serio, que fue el de Gago, Barrio, Pablo Pérez, Pavón, Benedetto y Carlos. Por eso, nunca por eso. ¿Cómo está Gago? Ayer jugó bien. No, pero ¿cómo está físicamente? Está para jugar, por ejemplo, porque ahora a Boca se le viene un partido muy importante. Está bien, muchos dirán, Alianza Lima le gana. ¿Le gana? Hay que hacer un gol rápido el miércoles, ¿eh? Sí, le gana. Hay que hacer un gol rápido. Si no le gana Alianza Lima. No, siempre le gana. Está bien, pero ¿sabés qué pasa? Con el oído en la otra cancha, supone lo peor, que llegue un gol de Junior. Boca tiene que abrir el marcador rápido. Igual, si no le gana Alianza Lima, quedate afuera. En Boca no hay desconfianza de si Palmeiras puede. No, no, no. No son como Holland. No son como Holland. Dale, Augusto, no son como Holland. Por favor, decí jugadores que no manchan la historia como si no con la cancha. ¿Cuál es tu problema? El problema de Holland no es solamente con Boca. Lo escuchaste al técnico de Bracán ayer. Es decir, Holland viene a pontificar en el fútbol comparando con el hockey. El técnico de Bracán también ayer le dijo. Le dio una clase al Favre. Esto es para Holland. Pero va a clase, como si no... Y Holland, ¿sabés cuál era el problema? Holland, primero, tenía que haber evitado el gol de gimnasia, como lo evitó Boca para salir campeón, y no tenía ningún problema. Déjame terminar. Y ayer tenía que haber ganado. Era un tema propio, que no lo supo resolver. Siempre es propio. Tiene que arreglar su problema con el preparador físico a quien garcó. Fijate vos que ahora... No, pero ya está me claro. El jugador... No, 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 te estoy metiendo. Augusto César... Te estoy diciendo todo lo que pasó. Augusto César dijo que la honorabilidad de esta institución tan grande como si no comiesen a dar algo partido. Que tenés pruebas de eso, andá a la justicia. Presentate. Si tenés pruebas, dejá de decir pelotudeces acá en televisión. Tenés pruebas de que alguien entregue un partido, andá a la justicia. Es muy fácil ensuciar a todo el mundo. Vos que sabés todo. Vos con...